Bueno, buenos días a todos. Buenos días. Pues sí hay coro suficiente para empezar nuestra sesión, ¿no? Entonces, siendo las... ¿qué hora son, Marco? 10.24. 10.24 del 21 de diciembre del 23, vamos a dar inicio a la tercera reunión ordinaria del Consejo Técnico Constructivo. ¿Todos conocen la orden de ti? ¿Sí? ¿Están de acuerdo con ella? Este, falta agregar lo del comité antes de aprobarla. Perdón. Este en el punto, ¿qué va a estar? Antes de aprobarla, quedamos en la extraordinaria de agregar la aprobación, la renovación del comité, bueno, la conformación del comité de ética. ¿Lo podemos poner en los centros generales? No tiene que ser aquí, antes de aprobarse. Ah, antes de aprobarse. Pero te digo, perdón, lo ponemos acá en los centros. Pues en asuntos de la dirección, si quieren. ¿Entonces conformación? Del comité de ética. Comité de ética. Ok. Bueno, con ese agregado, ¿están de acuerdo? Ahora sí, por favor, manifiéstense. Gracias. Entonces ahora sí queda por unanimidad. Bueno, en la orden del día ya saben, punto número uno, asistencia, lista de asistencia y verificación del quórum, que sí procede, como dice la doctora. Número dos, propuesta y aprobación del orden del día, que ya lo aprobamos, y asuntos de la dirección. Qué bueno. No venía muy preparado. Bueno, comentaré brevemente los asuntos que tenemos como parte, como director del plantel, y que sin duda alguna, algunos puntos, la maestra abundará más, el licenciado abundará más, y no está ahorita la doctora Tania, pero también ella podrá abundar un poco más. Pero de manera general, evidentemente, que dentro de las prioridades de la dirección de la escuela, es seguir dando seguimiento, en coordinación con la directora académica, del proceso de reacreditación actual, que está ahorita en marcha, el cual obviamente concluiría nuestro periodo de acreditación en el 29 de enero del 25. Hasta el momento, como ustedes saben, se lleva a cabo, ya se conformó el comité de reacreditación, bajo un acto público, fue en el mes de septiembre, en el mes de septiembre, bajo un acto público, se conformó el comité de reacreditación, se invitó a todos los sectores, representantes de todos los sectores, incluso hasta directores de la escuela, y bueno, se conformó legalmente, digamos, el comité. Hasta el momento se conformaron, ustedes saben, hay siete módulos, en los cuales hay un representante en cada uno de ellos, y bueno, se ha estado trabajando, bajo la coordinación de la doctora Abigail, y obviamente con la participación de los involucrados. Hasta el momento, en el último reporte que tuvimos en la reunión pasada, puedo estimar que tenemos un avance de un 25% aproximadamente, si tú a lo mejor le agregas más o menos, o me corriges, ¿no, doctora? Pero en lo que yo voy viendo, la participación en los trabajos del comité, podemos hablar de un 25% de avance, respecto del acúmulo de evidencia, respecto de la redacción, respecto de la subida de documentos, entonces podemos decir que ha sido provechoso, el trabajo que se ha implementado, la participación que se ha tenido, y bueno, seguiremos en esa tesitura para seguir avanzando, ¿no? En la doctora también ha habido considerable avance, entonces se está trabajando en ese proceso, ¿no? Entonces ese será, seguirá siendo una prioridad para el próximo año, y en el punto número dos, derivado precisamente de estos trabajos, si esto lo pongo a consideración para que nos lo llevemos de tarea, y podamos pensar y darle una forma, tal vez, ¿no? A mí me propongo impulsar la conformación de una comisión exprofeso para llevar a cabo el seguimiento permanente de los indicadores solicitados por Comae, que depende del Departamento de Innovación Educativa, ¿no? Pero formar ya una comisión, ¿no? Que de manera, como digo, permanente, se dedique a este tipo de trabajos conformado por dos personas con un lugar asignado exprofeso para su actividad, ¿no? Para ir generando ya esa estructura permanente, porque si no cada ciclo, otra vez y otra vez, ¿no? Entonces generar la cultura de la reacreditación, los trabajos constantemente que se vayan trabajando bajo una coordinación, ¿verdad? En este momento está la doctora, pero cuando ya no esté, pues quien esté en esa área. Obviamente que ese departamento depende de la subdirección académica, pero la propuesta es de conformar esa comisión permanente para que ya se vaya encargando periódicamente de los trabajos, de los trabajos, de los trabajos, aunque se pase el proceso de reacreditación, que siga trabajando, que siga trabajando, que siga trabajando, ¿no? Darle formato a eso. Entonces, eso se los dejo de tarea para que lo podamos comentar. Digo, ahorita pueden hacer algún comentario, ¿verdad? Pero hay que darle una forma, ¿no? Tal vez más específica, más operativa. Tercer punto... ¿Cómo quedaría la comisión? Por dos personas, dos personas con un lugar asignado, es profeso para sus actividades. Entonces, encargadas, obviamente, de ver cómo se están llevando a cabo las evidencias, la recolección de los documentos, la elaboración de nuevos formatos, ¿no? La entrega de los probatorios, etcétera, que esté en trabajo. Va a depender de quienes estén en el Departamento de Innovación Educativa, que a su vez solamente sabemos que pertenece, obviamente, al trabajo de la tutela de la subdirección académica. Doctor, yo tengo entendido que aquí hay un comité de calidad. Sí. Entonces, realmente, esas personas que conforman en las encargadas del comité de calidad deben de darle mejora continua. Lo que usted está diciendo es una mejora continua. O sea, no porque terminemos el proceso de certificación ya no. No. Es mejor y mejora, mejora. Yo no he visto esas personas de calidad, de gestión de calidad, Sí. En ninguna otra, en las juntas o en las que no usted dice. Sí, sí. De hecho, hay otro punto en relación con ello, de la consolidación de la calidad en la escuela, ¿no? Ajá. Pero sí, efectivamente, o sea, bueno, ahorita, a lo mejor, cuando vean ese punto, podemos ya hacer el comentario general, ¿no? Y ya, pero está bien la observación. Sí, porque es que hay dos personas, hasta yo me las encontré en curso de la CIEF, de la ISO 21. Sí. Y dije, bueno, ¿y por qué tú y por qué no bajas de información, no? Ajá. No nada más yo. Y dice, no, es que yo soy del comité de calidad y dice, ah, caray, ¿a poco tenemos en la escuela? Yo me sorprendí. Entonces, yo nunca las he visto en ningún comité, en ningún verano y ellos deberían de darle continuidad a todo eso. Bueno, aparte de lo que decías en otro momento, se llama mejora continua. Si se llevan a cabo bien los procesos de mejora de la calidad continua, evidentemente, que de ahí sales, lo que has hecho una y otra vez, salen los procesos de recreditación, ¿no? Ah, sí. Pero no los tenemos. Pero bueno, ahorita lo seguimos haciendo. ¿O sea, maestra, ¿restructurar este comité entre los dos? No, tu propuesta es que se ponga en marcha, ¿no? O sea, que opere, ¿no? Que no se aplataren y que se pongan a trabajar. Pero no todos me conocen. No, es verdad. Bueno, deténganla. Deténganla. Saben cómo son, ¿no? Pero, que se pongan a cambiar, porque este es un trabajo de mejora continua, no nada más de una sola persona, sino la calidad la hacemos todos. Lo van a ver para... Depende eso del ingeniero, ¿no? Del ingeniero Facundo. Estoy de acuerdo con la ingeniera, Yadi, que sí tienen que trabajar en conjunto estos dos, este... ¿En conjunto? El de calidad con el de acreditación, porque yo creo que para dos personas es mucho trabajo la cuestión de acreditación y además debe de estar conformado por médicos. El comité de acreditación tiene que ser médico con cara académica. Sí. Bueno, ahí cabe también hacer la observación, digo, yo estoy sugiriendo, y eso es una propuesta, o sea, el consejo, ¿no? Para que lo vayamos, por eso dije, pues hay que pensarle, ¿no? Porque evidentemente, digo, si uno o dos personas, porque obviamente va a ser ya de manera continua, constante, entonces, digo, a lo mejor se requieren más personas, a lo mejor con eso son suficientes, sería cuestión de valorarla. Doctor. Yo nada más tengo una duda, por ejemplo, en la propuesta que usted hace es para que sea de supervisión de que se recaben las evidencias, o para que ellos sean los encargados de hacer la recopilación de las evidencias. Sobre todo para que instrumenten las evidencias, ¿no? Los formatos, den seguimiento a los requerimientos que está pidiendo el instrumento, y que vayan solicitando, ¿no? Por eso digo, hay que darle forma, ya sea de que trabaje paralelamente, ¿no? Con la otra comisión de calidad, pero que ya de una manera constante se forme esa comisión, ¿no? Y es que esté alguien siempre ahí, siempre ahí, trabajando en esa parte. Algo así, digo, pongo el ejemplo como la, este, se me fue lo de becas, del, este, la comisión, la comisión de becas, ¿no? O sea, hay una persona encargada que, bueno, incluso tiene cierta remuneración, ¿no? Y está trabajando, trabajando, trabajando en eso. Entonces, algo similar, pero da para el proceso de reacreditación, Estoy operando, 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 para que, obviamente, nos facilite, ¿no? A mí y a la administración que siga, y a quien esté, pues, ese tipo de actividad, ¿no? Esa es la propuesta. De marido. ¿Dónde? Me acuerdo que en la primera reunión me decía que había los pares de cirujanos y los neopatas y los pares de cirujanos y parteros que entraron en la situación que se llama de certificación. Porque estamos en una sola escuela, ¿no? Hay dos carreras. Sí. Pero ustedes deben estar también aquí con nosotros porque ellos ya certificaron. Porque si les ha cargo de la mesa, salga ahí, antes de estar con este carril, pero este, y también ir viendo que no nos quedemos con algo que ellos les preguntaron y no podemos contestar nosotros. No podemos contestar nosotros cuando vengamos a la mesa. desplazamos tanto en forma permanente que venga quedándose la comisión de parteros y de neopatas. Hasta el equipo es un departamento de calidad. Es para toda la escuela una para una carrera. Sí. Entonces, que desplazamos las parteras para los dos. Pero estoy entendiendo de que, por ejemplo, en esta comisión que estoy proponiendo que haya de parteras y de neopatas. Sí. ¿Verdad? Ah, ok. Bueno, está bien. Sí. Yo tengo experiencia reciente. Sí. Porque, lo respeta, tiene una cadena de la escuela y el tema de escolar. Pero adelante. Ok. Bueno, entonces, sigo avanzando, ¿no? Con las observaciones que dijeron. Dentro del proyecto académico, en este caso de su servidor y de la gente que me apoya, ¿no? De los funcionarios, será una de las actividades de importancia relevante para el próximo año. La realización del foro académico sobre la enseñanza de la neopatía en México y en el mundo, que va a ser el 8, 9 y 10 de abril. Se va a trabajar en conjunto con la Escuela de Postgrado Democrático en México. Se va a hacer una discusión, se está armando ya la logística temática para discutir tanto nuestro plan de estudios de nivel licenciatura y nuestro plan de estudios de nivel de la especialidad. Entonces, el día lunes sería la discusión con invitados nacionales sobre nuestros programas de estudio con la participación de ponentes internos. El día lunes, el día martes será una discusión similar. Ah, y será plenaria. Será una discusión a manera de ponencias, una duración de 30 a 40 minutos, lo que me está diciendo la comisión, y al final del día será una plenaria ya sobre las propuestas que se vayan avanzando. entonces se va a hacer obviamente que nosotros como vamos a ser los anfitriones, pues tenemos que tener una participación particularmente en la Academia de Homeopatía para hacer las propuestas pertinentes y después se hará una plenaria para obtenerlo más sobresaliente. El día martes 9 será para la especialidad y el miércoles 10 será la Homeopatía Internacional que viene la presidenta de Turquía de la Liga Homeopática Internacional, viene otro ponente de Inglaterra, ahorita no tengo los nombres de todos, de Argentina, de Estados Unidos, de Colombia y de España viene otro personaje, ¿no? Entonces el día miércoles será una actividad internacional que igualmente vamos a empezar a trabajar desde las 10 de la mañana hasta las 6, 7 de la noche. Entonces está programado esos tres días, se formó una comisión ex profeso para organizar el foro académico donde está la maestra Elizabeth, la ex directora, está la maestra Lourdes Juárez, sí, este Juárez, está el mismo jefe de departamento el maestro Rogelio, está la presidenta de la academia, está su servidor y está el maestro Tomás, ¿verdad? Tomás, entonces estamos impulsando esta actividad y que bueno, tiene una representatividad notable, sobre todo también pensando hacia el 2025 por el 130 aniversario, ¿no? de la escuela, entonces está trabajando en esa propuesta y este que que va en buen término ahorita ya lo que se hizo se habló de FIE para que nos dé constancias ya con reconocimiento, se está haciendo el directorio de los personajes que van a venir, se están haciendo gestiones para que la residencia, ¿cómo se llama? de investigadores visitantes pero tiene su nombre sí, bueno, la residencia de investigadores nos dé alojamiento, se le va a proporcionar, se está pidiendo también presupuesto para eso, para ese evento que nos apoyen del área central, que nos den una partida especial que podamos tener ese recurso, entonces se va a instrumentar, se va a hacer en grande, se le va a dar difusión en los medios oficiales en Canal 11, ahorita que se hicieron las cápsulas, que tuvieran todas las cápsulas, nos están dando apertura para hacer otras cápsulas que promuevan este tipo de eventos, entonces se le va a dar difusión por los medios electrónicos, digitales que sean necesarios y se va a impulsar la discusión de la metatía, ¿no? El propósito es obviamente dar una sacudida a los médicos en nuestra escuela, pensar la metatía hoy, ¿no? En el marco de la enseñanza. Ese es el propósito de ese foro y obviamente que nos permita también contribuir a la actualización de nuestras materias de metatía, ¿no? Para tener una mejor actualización, ojalá, y digo, tenemos la esperanza de que eso se lleve a buen término, ¿no? ¿Se recuerda la fecha de forma? Sí, del 8 al 10 de abril, el 10 de abril es el año internacional, bueno, el día internacional de la metatía, ustedes saben porque es el natalicio de Hahnemann, entonces va a venir este personaje, tenemos que conseguir un traductor, esperemos que para entonces ya funcione el CELLEX, porque únicamente habla inglés, ¿no? Entonces, y el de Inglaterra también inglés, entonces va a estar interesante, ¿no? Pero el evento se le va a dar un tanto de realce, ¿no? La participación de los ponentes, entonces eso es del 8, 9 y 10 de abril del 24 y ya va en buen término la logística, la organización, ya nada más se está afinando. La participación de la Meopatía de México nos permitió también de alguna manera con facilidad agarrar a los ponentes, porque ellos tienen más juego, ¿no? En esto de las relaciones con los organismos nacionales e internacionales de la homeopatía, entonces es el medio para que nosotros podamos contactar a los personajes con más facilidad, ¿no? Entonces ya tiene muchos años que la Escuela Nacional de Meopatía no realiza un evento de esta naturaleza en el país, entonces va a ser el foco de atención al menos para el mundo de los homeópatas el próximo año para nuestra escuela, ¿no? Entonces esa es una de las actividades sobresalientes que se tiene que hacer en abril. Este punto número 4, también se piensa hacer un foro académico sobre la formación del médico cirujano y partero, este sería para la primera semana de iniciar el semestre 25.1, o sea, estoy hablando de agosto, septiembre, ¿verdad? Por ahí así, sería en agosto, septiembre. Este todavía no conformo la comisión, estoy en ese proceso para empezar el año y formar esta comisión que me ayude a este evento también para los parteros, ¿no? Y este, que sería algo similar como el anterior. El punto número 5, tengo gestión para la asistencia, ah, también, se están llevando a cabo gestiones para asistir al Congreso Internacional de Neopatía en España en octubre, estoy pidiendo ya el apoyo y vamos avanzando, se pide el apoyo al área central para que nos den los recursos, ya nos lo aprobó el secretario académico y estoy pidiendo el apoyo para 10 docentes, ¿no? que puedan presentar o no un trabajo de investigación y que puedan asistir al evento, ¿no? También está en este contexto de nuestro foro académico, de que nos juguemos, de que veamos la homeopatía más allá del Atlántico, ¿verdad? Sí, del Atlántico. Y este, entonces, es movernos, pensar la homeopatía, difundir la homeopatía, despertar en la homeopatía, ¿no? Entonces, esperemos que esto siga llevando, siga en buenos términos las gestiones, pero ahí vamos, ya nos lo aprobó el secretario académico y ahora ya nos falta el secretario administrativo que nos pueda dar el aval, ¿no? Y el dinero, mejor dicho, el dinero para eso, ¿no? Estamos hablando de que por persona esta sería aproximadamente 50 mil pesos, ¿no? Y este, nada más sería el apoyo del viaje y la entrada al Congreso y ya el hospedaje sería de cada uno, ¿no? Entonces, pero bueno, la invitación está sobre todo ahí, sí, también se va a hacer un tanto, si algún médico o cirujano o partero quiere y puede asistir, se va a hacer un poco amplia la invitación, ¿no? Si a alguien, porque a lo mejor no todos están en la disposición de poder ir al Congreso, se sacará en su momento quién podría o no, si los parteros los sometan o no pueden algunos o X, se va a hacer la invitación también a los parteros que han invitado al Congreso. El Congreso Internacional y este, bueno, otro de los pendientes que tiene la dirección es fortalecimiento de la cultura de la calidad, lo que por ahí estaba diciendo, porque efectivamente se ha desdibujado la comisión de la calidad de la escuela, entonces sí está conformada, ¿no? Pero no, pues no operada, o sea, no opera, ¿no? Y yo como director de esa, como presidente de esa comisión, pues también, no hemos estado al tanto y entonces hay que reestructurar la comisión de la cultura de la calidad y en este sentido también, este, ponernos al tanto en la, de hecho, participar en la implementación que se está llevando a cabo del sistema de gestión para las organizaciones educativas, que desde el mes de enero se empezó a impulsar en el politécnico, entonces, bebernos más de esta temática, participar más, y aquí sobre todo hay que ver dentro de otras actividades o algunas de ellas, hay que hacer bien el cotejo de manual de organización, ¿no? Que aunque ya está hecho, pero todavía hay, ¿no? Tenemos algunas disyuntivas, por aquí tenemos algo con lo de los convenios, las asociaciones, las asociaciones, los convenios, ¿no? ¿A quién? ¿Quién debe de hacer los convenios bien? ¿No? O sea, acá algunas cosas que se han hecho, ¿no? En clínicas, en la UPI, o sea, tenemos que delimitar actividades, ¿no? Evidentemente, para favorecer los cámaras de calidad y que no haya duplicación de funciones, entonces, tenemos que hacer un cotejo del manual de organización que quede en claro y deslindar las funciones y responsabilidades de cada área, ¿no? administrativa, y ver el manual de procedimientos que está en proceso, apenas todavía no se concluye, impulsar la política de calidad como documentar también todas nuestras actividades, lo que la maestra nos ha dicho también varias veces, ¿no? Que tú nos proporcionas el formato y todo ello, ¿no? y que no estamos acostumbrados a hacerlo, ¿no? Y entonces, a partir del próximo año, se recomienda obviamente tener esa cultura de documentar todas nuestras actividades, ¿no? En nuestro ámbito laboral. Hacer el uso, otro punto, hacer uso del catálogo de disposición documental, le conocen como CADIDO, catálogo de disposición documental, que está aprobado por el Archivo General de la Nación, en pocas palabras, que tenemos que llevar a cabo un procedimiento para nuestra archivación de nuestros documentos y eso ya requiere una técnica y un procedimiento, entonces vamos a ver esos 30 de esos procedimientos que se bajen a todas las áreas para poderlo documentar y poderlo llevar a cabo, ¿no? Entonces vamos a poner en pie en eso, sobre todo también enmarcado en ese ámbito de la cultura de la calidad. Nosotros en la industria privada le llamamos control documental. Ah, pues aquí lo pusieron CADIDO. Sí, pero es control documental. Ok, y este, otro de los pendientes que voy a abordar sería cotejar los convenios existentes para la actualización de la, que tenemos, ¿no?, con la escuela, con el MED. lo que aquí Manuel, ¿no?, nos empezó a abordar en la sección interior y es que entonces sí hay que checar, ¿no?, obviamente cómo están los convenios, si algunos están actualizados o no, o si hay que relaborarlos, etcétera, etcétera, eso ocurre que lo hagamos, ¿no?, y este, otro punto que está de la dirección pendiente, regular, revisar el funcionamiento de las asociaciones, particularmente, el SACEMED, que bueno, está, pues estamos ahí ya prácticamente en el aire, ¿no?, entonces se tiene que reestructurar ello, este, tenemos que ver quién, con quién, contratar maestros que nos suplan esos cursos que se venían dando, eso lo tenemos que ver ya también con los consejeros a la brevedad, el próximo año a quién contratamos, ¿no?, el apoyo lo hay de la Secretaría de Administración para que tengamos otro tipo de maestros y que nos den esos cursos, ¿no?, entonces eso lo tenemos que ver, cómo está funcionando AMEC y las demás asociaciones estudiantiles, ¿no?, hay que fiscalizarlos, hay que poner un orden, eh, otro punto que abordaré serían nuevos seminarios de titulación, estoy ahí en tratos en palabras con la Asociación de Cardiología Preventiva para que nos den un seminario de titulación sobre cardiología preventiva, ¿no?, uso y manejo del electrocardiógrafo, etcétera, etcétera, ¿no?, entonces ya estamos avanzados en esa temática, me apoyaría obviamente de la maestra para ver los requerimientos necesarios y puntuales para eso, pero también estoy producto del foro, este, impulsar también un seminario, ¿a dónde ya me perdí? esto, no, aquí ya, aquí ya, este, ir promoviendo, ir gestionando un seminario de titulación en terapéutica homeopatía, ¿no?, o sea, no tenemos uno en homeopatía, entonces ese, digamos, ofertarlo ahí también para los médicos homeopatas y también para los médicos parteros, o sea, ahí sí podríamos hacer una vinculación, ¿no?, de los médicos en general con la homeopatía, entonces, instrumentar un seminario de titulación en terapéutica homeopática, en médicos generales, sobre todo los parteros, ustedes bien lo saben, ¿no?, la homeopatía hace casi milagros, imagina, obstetricia, ¿no?, entonces, ¿por qué no?, dar un seminario donde nos podamos vincular, quien nos guste tomar, ¿no?, entonces, este lo impulsaré yo en la academia de homeopatía, ¿no?, y otro más, también me estaban comentando algunas voces de la comunidad, ¿por qué no impulsaré uno en administración aplicada a la medicina, ¿no?, que también sería importante ese ámbito de el manejo de los consultorios, de que puedan participar en clínicas necesarias, un curso de administración aplicado a la medicina, podría ser también un buen seminario de titulación, entonces, están esas tres posibilidades, ¿no?, junto con el que se está llevando a cabo, que es el de... Rehabilitación post-COVID. Mande, maestra. También, hace varios años se ofertaba el diplomado de titulación de homotoxicología. ¿Y luego qué pasó con él? No sé qué pasó. ¿Usted sabe? Cada uno de los seminarios o los diplomados o los para titulación tiene el número de registro en el de FIE, tiene un número de registro en la DES, tienen una aprobación con un cronograma y los contenidos, los titulares, deben ver dos responsables docentes que coordinen el seminario. Ese número de registro solamente tiene un periodo de vigencia, el cual tiene renovación cada año. Después de que se da un seminario por un periodo de tres años, vence y se tiene que volver a registrar. Y eso fue lo que pasó con los seminarios, que los titulares que en ese momento daban, pues ya no supe si hubo la solicitud o hubo la renovación. Ahorita están vencidos sus renovaciones. Sí, doctor. De homeopatía hay uno que se daba antes. Un curso de titulación. Un seminario, ajá. El doctor Tomás y yo hablamos con el licenciado Raimundo para ver si se reactivaba. ¿Hace cuánto se dejó de cursar? No les sabría decir hace cuándo, pero ya tiene ratito. Pero incluso... Ya tienen tiempo. De todos los que están, están... De hecho, no había seminarios de titulación en todo el periodo de la pandemia. La titulación se recuperó regresando a la pandemia en el 2022. Por ahí de abril, que fue abril, más o menos. Y antes de ese periodo estuvo parada toda la pandemia. Antes de eso, pues por eso se vencieron los registros. Es exactamente como una planeación didáctica, pero es una planeación de seminario. Se debe conseguir, les digo, los titulares. Los titulares que den el seminario no deben de... Deben ser compatibles las horas conforme al horario que se oferta en la convocatoria y pues tiene que tener una aprobación por parte de la DES. Sí debe tener un contenido de tipo curricular paralelo a lo que nosotros vemos en la carrera, en nuestro mapa curricular. Entonces este que se había registrado anteriormente de administración, pues es poco el porcentaje que llevamos de administración en nuestra formación médica para poderlo ofertar. Y porque en algún momento decidió. Esto también tiene que tener una valoración por parte de la academia y es lo que ellos cotejan. Que los contenidos que vieron los alumnos, porque con eso se titulan, sea algo parecido a lo que estamos ofertando. Bueno, pues está bien, hay que seguir viendo eso. ¿Qué pasó? Mande, doctor. Aquí en el departamento de genéricas se tiene un seminario que por falta del presidente de academia en su momento no se pudo votar porque la academia lo tiene que avalar de logística hospitalaria. Logística hospitalaria. Calidad y logística hospitalaria. Nada más se tiene que volver a presentar en la academia para que la academia lo apruebe. y la academia de ambiente y salud. ¿Y no podría tener algo de administración ahí? ¿O la tiene? Yo creo que debe tener parte de como administración y logísticos. Tiene una parte. Y nada más es que otra vez se presente en la academia y que se apruebe. Lo que pasa es que como no tenemos presente mucho tiempo ahí se quedó ya está armado. Y también están cuestionándose uno de biética clínica y tanatología. Los seminarios tienen dos ofertas. Los que son para titulación y los que son para educación a lo largo de la vida. Se pueden ofertar como cualquier otra empresa que es de preparación profesional. Tiene la escuela Gana porque tiene un costo conforme al catálogo de Hacienda. ESE ya tiene un porcentaje especificado en el acuerdo junto con los docentes y los que van a participar. Y en el cronograma que se manda a la DES tiene un registro oficial. Se les dan constancias por parte del secretario académico y bueno es otro tipo de oferta. Entonces puede darse las dos los de titulación y los que son de formación profesional continua. Y se puede ofertar abierto a áreas ¿no? Dirigido a y ahí se coloca quién lo puede tomar. Que es el demopatía el demotoxicología y bueno. ¿Por qué? Y es de biótica clínica y está mejor lo que se le dice. Déjame notarlo. Y el doctor Osvaldo era titular del diplomado de demotoxicología. Sí, pero el doctor Osvaldo Martínez rubia farmacia tampoco lo quiso abalar que es quien lo abalaba. ¿Por qué? Porque dejamos de comprarle. Dejamos de comprarle productos. Entonces era ganar ¿no? Ah, ya, ya. Era un ciclo. Y la causa fue que dejaban de hacer descuentos. Se incrementaba y pues ya no se consumía. Rubio farmacia. Rubio farmacia. Ahí la única diferencia entre cada uno de estos son los periodos. Puede ser taller, seminario, coloquio, congreso. Todos tienen un registro por parte de la DECI y de DEFIR que sí nos piden un periodo previo aproximadamente mes, mes y medio para que puedan salir de las constancias. Bueno, pues hay que trabajar en ello. Ahí están las propuestas. Pero sí, ahí son viables. Vamos, doctor. El año pasado nos hablaron por ahí de la intención de darle forma a nuestro diplomado en asistencia como como si fuera un seminario y yo tengo dificultad para llenar los formatos. Ya no sé yo de toda la información pedir que alguien me ayudara para meter a los nuevos formatos que pide la de la dirección de sociedad. Yo mandé toda la información pero el sobrenrenado ya no me regresaron la contestación. Pero entonces usted ahí está en las condiciones para hacer ese seminario. Sí, y también el seminario de administración de servicios de salud que nosotros lo trabajamos con la UNAM. Ambos trabajamos con la UNAM mucho tiempo. El seminario. Pero aquí clámate manejarlo como el derivado del diplomado. Porque los diplomados son más completos, son más obras. Y en ese momento mi problema fue que lo que era muy rápido estamos en pandemia y no era fácil localizar a los maestros. Entonces yo me ponía como responsable de todos los módulos porque los maestros no querían venir. Porque hay que recordar que contrataban maestros de fuera y pensar en el pago de ellos también. Los seminarios y pagarles. Porque todos la escuela rico geriatra era yo en ese momento y yo me quedaba como responsable porque manejo todos los temas pero siempre es bueno para tener invitados. Más que si quieras de geriatría y si quieren que apoyemos el de el sistema que un día lo hipotecamos con la maestra de Ligaí que administración de servicios de salud con gusto de la semana. Pues de una vez podríamos ir dejando nombres ¿no? O sea lo dejamos a usted como encargado de este seminario que nos haga la propuesta el doctor ya va a ver lo de los seminarios que nos comentó los dos hospitalaria y de la clínica el doctor Pedro el maestro Pedro el doctor que da usted en el de geriatría Esto se le conoce como educación a lo largo de la vida entonces el registro únicamente le corresponde innovación educativa al DEFIE a la DES es una parte de la subdirección académica pero la vinculación los formatos el cronograma la planeación si no es de titulación porque si es de titulación es el licenciado Raimundo si no es educación para lo largo de la vida es vinculación y vinculación es la UPS pero te entendí que bajo las dos modalidades se pueden titular ¿verdad? o sea puede ser para titulación o puede ser como para venta pero es que también no me permite titular o no es que depende a quien lo dirija es como los los que ofertan las otras escuelas para educación continua para sus egresantes así es un autogenerado y eso sí los tendría que vincular a UPS son servicios complementarios y la escuela gana sería cuestión de aquí titulamos como 50 agentes con la administración de mi salud pero no se le ha quedado registrado en en Politécnico porque si se nos pidió hacer este seminario hace tiempo pero no sé dónde haya quedado mi salud y nos cambian todos los formatos habría que registrarlos todos porque así nos pasó ahorita con este seminario son totalmente diferentes los formatos sí ok bueno pero lo que dice la maestra pero esto estaba pensado no maestro pedro o sea para seminarios de titulación de titulación al menos el de logística ya está tan presentado logística es un salario pero también podría hacerse eso sobre todo porque es una herramienta que los alumnos no ven prácticamente en la formación de carrera incluso podría hacerse sin cobro para los alumnos en general no nada más para titulación pero en ese sentido si se apega a la parte que dice la maestra que tenga en el mapa curricular se revisa a la par con la planeación el porcentaje de los contenidos bueno pues eso hay que cavilarlo pero ahí hay los elementos para hacer buenos seminarios o ya sea seminarios educación para la vida educación para el largo de la vida bueno otro de los puntos que está ya también en ciernes ya vamos un buen avance que lo he llevado ahí mi asistente y fundamentalmente su servidor este con el doctor Mario que el doctor Mario el maestro Mario lo conocieron alguna vez que estuvo aquí operando el SENDEX pasado SENDEX pasado Daniel Daniel perdón Daniel entonces ya está muy avanzado el proyecto de SENDEX entonces sin duda alguna va a empezar a operar en el mes de marzo aproximadamente entonces ya se le asignaron unas aulas ¿verdad? le asignaste unas aulas y el espacio para tu oficina entonces ya estamos ya se seleccionaron prácticamente los materiales los libros y ya está el equipo que va a operar con él entonces eso ya va muy avanzado ¿no? y este se está pensando en una propuesta para cursos de propediónticos de inglés porque en posgrado es lo que más los detiene ¿no? o sea mucha gente quiere entrar al posgrado pero no no maneja el idioma del chileo ¿no? entonces les va a dar un curso propedióntico para eso en específico ¿no? y este máquina no es nuestra ¿vande? ah perdón el segundo para el requerimiento de 1.2 para titularse ¿para titularse? no no perdón a ver a ver ayúdame no es un requisito no es un requisito no es un requisito no para el licenciato sí bueno en la escuela porque en otras unidades sí en otras unidades académicas no tienen para sí pero en la escuela no tiene que no no cada vida ok si se trató de implementar pero no maestra compañera en cuanto al queso de inglés para posgrado yo tengo una duda el examen se aplicaría igual aquí en la escuela o si se le quiere sugerir que va a dar algún centro en el casco o aquí en Zacatello es lo que se está instrumentando ahorita pero bajo qué modalidad si aquí internamente o no estamos ya para posgrado porque ya ven que este vamos estamos ahorita en vinculación allá con el 10 lo que se está definiendo si se hace aquí el examen de cuatro habilidades y este si nosotros lo podemos aplicar y que nos lo respaldan ellos o si nosotros lo podremos respaldar de manera suficiente es lo que se está ahorita también checando y este bueno otro aspecto el doceavo implementar el curso ah esto lo vamos a ver porque lo comentaron en otras reuniones implementar el curso propiedad como parte del de inducción creo que tú lo comentaste o sea que se necesita dar un curso propiedad porque entran muy fríos en el aspecto ya de las materias básicas entonces hay que ver esa cosa es que tenemos alto índice de reprobación en los primeros tres semestres tercero hasta el cuarto entonces no traen las habilidades de la que más predomina es la de lectura necesitamos dos cosas ¿no? que no sea un curso de inducción porque una semana es insuficiente lo que pasa es que no nos da el tiempo y la otra que sea un propiedéutico que aparte de su contenido del mapa curricular la verdad yo sé que está complicado pero deben de llevar algunas otro dominio de habilidades pues eso hay que valorarlo pensarlo instrumentarlo porque es un problema lo que nos dice la maestra alto índice de reprobación que bueno ojalá que pueda impactar en eso maestra quería decir ah perdón maestro no pensé que la maestra iba a levantar este en la academia de ámbito de salud pública la que la presento y para enero tenemos programado una plática de respecto al impacto de los indicadores de las pruebas PISA en la educación superior entonces porque nosotros hemos analizado que la problemática de la baja en el aprovechamiento de los alumnos está relacionada con el bajo rendimiento en la educación básica entonces la temática de la plática o de la conferencia que se dará es en torno de bueno que es la prueba de la PISA los indicadores a que el grupo se aplique y cuáles son los impactos que está teniendo ok entonces porque eso está directamente relacionado a la prueba a grandes las pruebas de la PISA mide dos dos valores que es comprensión lectora y razonamiento lógico matemático eso es la educación básica se aplica a jóvenes de 15 años que son los que eventualmente nos llegan y como no tienen ni comprensión lectora ni racionamiento lógico matemático cuando les exigimos lo que les exigimos que requiere comprensión lectora y racionamiento lógico matemático pues no lo pueden hacer entonces pues lo incorporo aquí y los invitamos ¿cuándo es? es en enero ahorita les digo de la fecha ¿qué es lo que va a tener que ser extraordinario? porque la próxima es en nueve ¿era para eso? ¿es para eso? ¿no? ¿no? ¿sí maestro? ¿sobre lo mismo? bueno en el contexto esto del curso de inducción hay que ver que son dos cosas diferentes muchos de nuestros alumnos no vienen de lo que se denomina las áreas biológicas entonces necesitan como esta inducción de esos conocimientos previos en las áreas químico-biológicas pero también el otro contexto es que no tienen las habilidades de aprendizaje de estrategias de aprendizaje que son son dos cosas independientes de hecho quiero comentar que yo hice un estudio sobre los alumnos del primero que optativa que querían cruzar los del primero que todavía no lo conocen el segundo a quinto nada más tenemos cultura de la calidad liderazgo estrategias de comprensión de comunicación busca electrónica de la información y análisis de la información de esas cinco los propios alumnos no solicitan busca electrónica de la información ni análisis de la información la que quedó en primer lugar fue liderazgo y en segundo lugar casi empatada estrategias de comprensión lectora y comunicación o sea les interesa el problema es que de esa optativa nada más tengo un grupo que da el más presidente y es un poco difícil decir ah bueno vamos a implementar más porque pues son horas de optativa o sea con qué tendría que hacer cómo le hago para desaparecer las de búsqueda y de análisis que no la quieren y poner más grupos de comprensión lectora y comunicación que es lo que el alumno está pidiendo pues ahí lo dejo yo a ver qué alternativas se podría dar porque un curso de inducción por más que lo pudiéramos establecer pues no termina siendo más que una o dos semanas y en cambio acá una optativa por lo menos es un semestre en donde les genera pues ahora sí que mayor aprendizaje pero yo sí pues planteo eso de que sí necesitaríamos cambiar la etiqueta y poner más optativas de estrategias de comprensión lectora o de materias similares pero el problema es cómo le hago con las otras materias que ya tienen los docentes y que vengan y que nos entreguen su constancia de estos talleres y que se les amane con créditos selectivos eso sería a largo plazo o a mediano plazo para el programa académico es que no lo marca la malla curricular es que no es sentido habría que contestarla por eso lo otro sí, este es del 2000 esa propuesta es correcta pero sigue siendo como que el alumno tiene que ir a buscar en donde tomar el curso y es más fácil que aquí en la escuela se le dé la posibilidad porque si no le impactaría este horario y eso la verdad lo que necesitamos es al menos de manera inmediata la forma en la cual se incrementaran las optativas de comprensión lectora y comunicación las optativas pues sí porque es lo que yo vi inmediato nada más tengo un grupo de esas y los alumnos la piden claro déjame notar esa vez una propuesta específica ¿cuándo hay maestros? esto ya el resto es muy reciente de nuestra pero este trabajo ya se hizo y la línea de trabajo de nuestras materias en el ámbito de salud pública es que a menos de que se esté decidiendo otra cosa pero no lo podemos decidir aquí es el trabajo de la academia la línea de trabajo es que este conjunto de habilidades son habilidades grandes son transversales entonces en algo se plantea en algún momento esta observación de generar más materias el problema de las materias de por sí ya tenemos en México se hace un nuevo apartado la carrera con más créditos del país y agregarle más pero además no es la solución porque como el mismo maestro nos indica es una materia optativa generar más materias optativas no hace el cambio de hecho ya lo vivimos es nuestra realidad ahorita porque ¿cuántos alumnos pueden impactar? no impacta a todos entonces lo que hay que hacer y ya insisto eso ya se estudia hace muchos años que se estudia todavía estaba el maestro cuando lo estudiamos se trazó un eje de transversalidad en las competencias blandas que representan estos objetivos la idea es que las diferentes materias incorporen estas competencias de habilidad lectora busca electrónica de información etcétera y otras más que se requieren para que sea a lo largo de la carrera el constante trabajo respecto a estas por ejemplo por citar una en farmacología básica se tiene una práctica dirigida completamente a la búsqueda electrónica de información entonces se incorpora lo que en su momento se trabajó era hacer trabajo colaborativo entre los académicos de ambiente y salud pública y las diferentes materias en su momento yo trabajé con farmacología básica y doy las pláticas de farmacología básica cuando los maestros me invitan y dicen no pues ya lo hemos trabajado tienen ellos mi libro proyecto de manejo de bases de datos también están lo he trabajado también en fisiopatología lo he trabajado también para algunos maestros se trata de hacer como trabajo colaborativo transversal con algunos maestros de homeopatía es un trabajo académico interacadémico de transversalidad para que se impacte para que se impacte a los que tenemos ahorita yo creo que este tema del curso de inducción como tenemos que impactar a toda la comunidad no podemos dejarlo de optativo tenemos que impactar a todos y al principio entre más rápido mejor y como creo que lo esbozaba Manuel hay que ver como lo hacen otras instituciones y otras instituciones están haciendo esto este mismo camino lo están haciendo otras instituciones yo le he comentado ya en la academia hasta la leo vende cursos de preparación premédica que estamos esperando nosotros el camino es eso es este un curso previo pero ojo yo nada más quisiera puntualizar no estoy proponiendo que se pongan más materias estoy diciendo que se incremente la oferta de la optativa de estrategias de comunicación y conversión electoral porque solo hay un grupo y los alumnos terminan eligiendo análisis de búsqueda porque es lo que quedó porque es lo que se oferta si yo tuviera así como que todas estas optativas libres sin restricción seguramente que la elegirían más y tampoco estamos pensando que todos los alumnos requieran eso por eso si puede ser optativa no estamos incrementando el número de horas y yo entiendo que estas estrategias son transversales pero también eso implica que el maestro las incorporara y eso ya sabemos que no necesariamente lo hace por eso yo lo único que estoy proponiendo es que esta optativa incremente el número de grupos eso es lo que estoy proponiendo pero la evidencia es porque los alumnos la quieren más tengo el estudio no pero si pero esa es la evidencia si y porque estamos viendo que es lo que necesitan ellos y además una optativa no no a ver estás midiendo lo que más quieres lo que te voy a decir es ese comentario que yo hago es finalmente una optativa el alumno tiene que decidir cualquiera y actualmente no sucede actualmente están las optativas que ya se ofertan y entonces hay más grupos de búsqueda más grupos de análisis uno de estrategia pues por eso no piden más estrategia porque nada más queda un horario si yo aumento el número de horarios de estrategia seguramente se llenarían esos grupos porque lo están pidiendo yo tengo el estudio yo tengo el estudio entonces no estoy diciendo que aumente su carga yo lo que estoy solicitando es que se incremente en el número de grupos de optativa que den estrategias de lectura y comunicación porque porque los alumnos la quieren más pues tengo el estudio está bien le pregunté a todos el primero a todos esa es la evidencia quedó empatada casi con liderazgo son las que más tienen liderazgo eso salió en primer lugar segundo lugar estrategias de comprensión lectora y comunicación tercer lugar cultura de la calidad y cuarto y quinto cuarto búsqueda y quinto análisis pero ya bajo número pero no es un diagnóstico de lo que los alumnos necesitan pues estamos platicando que justamente pensamos que no tienen las habilidades y tú acabas de comentar eso de la prueba PISA donde se requiere que tengan habilidades de comprensión lector yo no veo que haga que haga daño el que tenga más grupos de este tipo de optativas yo creo que nadie está diciendo que haga daño no creo que la evidencia pero creo que es una un camino que ayuda a mejorar esto entiendo tu propuesta pero la evidencia es débil insisto que el curso de inducción lo podemos hacer pero pues es muy es compacto es muy poco el tiempo o sea también creo que debe de hacerse también creo eso pero si necesitamos atacar por varios frentes entonces pues a lo mejor pues este tratar de yo lo que quiero es que busquemos la forma en la cual por ejemplo tú mismo tú yo estoy seguro que tú podrías dar esa patria de comprensión lector si lo que estamos buscando no necesitas el tranca de información por eso estoy diciendo que lo que estoy diciendo es en este contexto de buscar la forma en la cual pudiéramos ofertar más grupos de estos que es lo que el alumno pide porque esa es la clave no en una optativa es el alumno decide cualquiera pero decide de las que están si nada más hay un grupo pues si tiene más grupos bueno recuerden que ahorita no lo vamos a acabar ese tema nada más son las tareas pendientes que tenemos Manolo en esa parte pues yo creo que se debe trabajar en el conjunto de forma paralela tanto el curso de investigación que creo que si es necesario como la estrategia del maestro que ya se estudió que es trabajar las estrategias de comprensión lectora y de habilidades de búsqueda de información a lo largo de la carrera eso lo debería de todas las materias si estoy completamente de acuerdo y así mismo si se pide si hay una mayor demanda de ese grupo pues el alumno va a tener un segundo grupo y visualizar en el siguiente semestre como resulta si hay mayor demanda hacia esa materia pues a punto la administración va a volver a hacer el estudio después de afrontarlo pero fuera de eso creo que sería lo más importante trabajar las estrategias en parámetro Bueno maestra compañera Sí, bueno quería comentar en el curso de inducción que acaba de pasar la asociación de la ANS hizo bueno su presentación para los de nuevo ingreso y aparte se impartieron clases de búsqueda e investigación fue una clase de una o dos horas a los de nuevo ingreso pero pues podemos apoyarnos para poder continuar con estas clases y continuando con la idea de mi compañero Manuel de los talleres selectivos igual pues se podría planear hacerlos igual con bueno no sé cómo lo planeaba pero con valor curricular por lo mismo para que los alumnos se acoplen con sus horarios no tanto así como una materia optativa sino como el taller como tal el maestro mi cuestionamiento es que con respecto a que las optativas son optativas la va a tomar que quieren pero si ustedes saben no sé si suena correcto yo hoy es un curso profeeléptico de inducción es un curso de inducción un curso profeeléptico un curso profeeléptico siempre lo no sé si tengamos experiencias de otras escuelas de escuelas de de este grado porque siempre siempre los 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 cursos de de inducción o profeelépticos son los más grandes que el posgrado ¿sí? posgrado el equipo tiene que hacerlo ¿sí? en el hospital él te da un curso y se viene desde antes ¿sí? una semaneta se viene a lo mejor un mes dos meses antes los que quieran seleccionados en el hospital hacer un curso profeeléptico aquí aquí la cuestión es siempre los tiempos maestros ¿sí? habrá tiempo para que los alumnos ¿esto qué fue propuesta de ustedes doctor Manuel? ¿esos de cursos profeelépticos o de inducción? ¿no? entonces si vamos a contar porque el chico cuando hace cuando pasa un examen para ingresar a la área superior entonces está en clases ¿no? entonces está en clases en el avocacionario vendejando en el avocacionario ¿tendrán tiempos como para que les demos los tiempos ¿dónde va a ser el curso profeeléptico? voy a preguntar ¿tendrán experiencia de los alumnos? estoy en la sesión de consejos es que los resultados se dan en mayo los resultados de nivel superior se dan en mayo luego de se hacen inscripciones en junio y ellos ya eligieron en qué escuela se van a quedar sería en julio ellos ingresan en agosto ingresan no ellos ya van a ingresar pero de resultados así sale tendría que ser en vacaciones salo ok voy tendría que ser en julio o agosto dependiendo del periodo vacacional los tiempos de los alumnos no están y tendrán que los tiempos de los maestros que se van a ir a comprometer a participar en ese curso de o sea lo que voy son vacaciones en el instituto o sea es interesante y vemos que es necesario todo lo que están hablando de la compresión de lectura que se llama el entrenamiento básico estos dos temas que aquí se comenta aquí entonces tiempos de los alumnos tiempos de la escuela tiempos de los maestros para este curso de instituto que si es necesario maestro cuando lo vamos diciendo si nos vemos tiempos en nuestra convocatoria no lo dice la convocatoria de ingreso del instituto politécnico a nivel superior no lo dice ese sería el primer no nos puedo obligar ahorita ha sido una semana porque con en la plática con las otras academias es lo mismo si les quito una semana se atrasa es el encuadre entonces ya se ha platicado esto con todas las academias todas llegan todo salió ese estudio que hizo Pedro salió de hace un año donde nos quejamos amargamente en el 2022 que los alumnos venían deficientes tuvimos alto índice de reprobación tuvimos muchos recursos muchos muchos ETS doble ETS y siguen exactamente igual entonces se hizo este está pendiente por aplicarse a otro estudio que marca otros factores que ya se han hecho con anterioridad de estudio socioeconómico cultural deportivo académico en que tenemos pendiente el convenio por eso no se ha podido aplicar ya cuando salgan todos esos datos duros de todos los de la la carrera todos aplica todos hasta el nivel posgrado ya podemos bajarlo ahorita este fue de primer semestre siempre se ha hecho nada más del primero tengo el que trabajaron con ustedes como academia el que tiene la maestra Lorenzo Ramona han sido como pequeños fragmentos que hemos hecho la idea es de que se haga algo un estudio más grande los resultados este que podamos tener todos los académicos y podamos tomar una decisión pero ahorita sí o sí esa observación de entrada que no tenemos un comité de selección ni un propiedeutico y que las academias siguen detectando en el encuadre en la primera semana que el alumno viene con algunas deficiencias de lectura a lo mejor son 2, 3, 4, 5 no es algo un estudio uniforme pero bueno es lo que ha salido ¿no? ahí atrás bueno yo tenía una propuesta por lo mismo hablando de lo de la oficina de neurología quedamos lo de la plática al principio pues tenemos planeado hacer como un curso de aprendizaje y de investigación viendo ahorita lo de la dificultad y que están buscando maestros pues nosotros podremos una semana o 15 días con lo del curso de inducción venir a dar las clases igual hacerles una evaluación a los de nuevo ingreso nosotros por esa parte pues nos ofrecemos igual necesitaremos su apoyo para poder realizarlo ahí ha habido como yo quisiera agregar algo a mi maestro o sea todos tienen como una iniciativa y la verdad que todas son muy buenas las han aplicado de manera unilateral bilateral en academias vinculadas necesitamos que esa no sea nada más en una sola que a lo mejor eso se lo puedan decir la idea sería que se lo dijeran al jefe de departamento para que con él lo podamos ver entre los cuatro académicos y pueda ser para todos como dije lo he hecho para una materia pero a lo mejor puede ser para todas que grabamos ese de el taller lo hacemos para todas lo hacemos que llegar a todos porque necesitamos buscar la forma de a lo mejor no nos podemos multiplicar que Martín ya no esté en todas que nos encantaría que Martín ya no dé para todos búsqueda electrónica lo grabamos lo grabamos y entonces lo hacemos para más ¿no? pero necesitamos buscar como varias alternativas de este registro como lo dice ahorita la doctora que lo podamos hacer llegar a más ¿no? bueno pues ese es un tema muy ya a ver doctora finalmente entonces en conclusión hay que trabajar en eso tenemos que trabajar tenemos que abrir colaborar entre todos y que no sea que no sea por 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 partecitas ¿no? esas partecitas las vamos a unir entonces yo entiendo como conclusión es una deducción más abrir más optativas en horarios y profesores porque por lo que comprendí es que un solo horario y luego a los chicos no les está cómoda y por eso tienen las necesidades de cubrir las materias optativas por horario y por tiempo no es por lo que quieran entonces no es por lo que quieran no es pero mi necesidad es comprender y analizar la información pero no hay otra porque si no puso las optativas pues simplemente no paso me atraso o no me titulo lamentablemente les voy a dar un mal ejemplo de esta alumna ya falleció hace tres años fue la mejor por medio de 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 o sea hay que también considerar el tiempo de los chicos no porque es que esta me acomoda pero quiero esta materia pero ni modo si no me voy a clase y a clase y a clase y yo siempre les digo a mis alumnos en noveno cursa las optativas y no las dejen hasta el final porque si no no se titula no está mala experiencia de la prueba porque fui la verdad de generación bueno esa es mi conclusión finalmente querías hablar ya 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 este punto ya ¿verdad? obviamente hay que como dices retomar y ver lo que podemos hacer al respecto pero tenemos que hacer algo y el problema es considerable bueno voy a ir ya un poquito más rápido ya casi termino este bueno este año yo traté de comentar a la maestra que si podíamos implementar los cursos de preparación para nivel superior este también como una fuente alterna de ingresos para la escuela pero hay que recorrer reunir una serie de requisitos que los tiempos ya no permitieron entonces en este año nos proponemos hacer eso con la palma del mundo para conseguir eso ¿no? para este año y este ah ok bueno de mis pendientes está obviamente supervisar y coordinar y participar en las diferentes comisiones como la de ética que estamos por formar derechos de los alumnos la de sustentabilidad comisiones culturales y de infraestructura como lo del monumento a Haneman que está también en marcha para el próximo año la restauración del mural de afuera el nuevo mural que se va a hacer etcétera conclusión y remodelación seguir en la gestión de la conclusión remodelación y apertura del gimnasio el cual se está poniendo a considerar también una serie de nombres al respecto ¿no? otro punto más iniciación de la construcción del edificio de posgrado que se tiene que darle seguimiento ya más puntualmente y con el subdirector administrativo generar los proyectos de inversión necesarios para que esto se pueda concretar ¿no? para lo que nosotros estamos disponiendo para ello planeación en el ejercicio presupuestal del siguiente año electoral puesto que hay que generar una mayor optimización el año que viene va a ser un tanto complicado más corto que los anteriores ¿no? el presupuesto nos dice en el área central que tiene que gastar dinero a más a más tardar y se van a cerrar después también obviamente los recursos en la hacienda porque se tiene que hacer la entrega del nuevo presidente entonces tenemos que ser muy hay que programar ¿no? programar nuestras necesidades para que no caigamos obviamente en nuestros propietarios ¿no? entonces esto es muy importante vamos a estar ahí trabajando muy estrechamente con el licenciado Marco para este aspecto ¿no? para optimizar el gasto de la escuela ¿se pidió? digo que no nos dan la respuesta ¿no licenciado? de 5 millones se pidió a 8 millones que nos den el presupuesto ¿no? porque y eso sí es una estimación de acuerdo a la tasa inflacionaria y apenas se cubriría más o menos con ese gasto ¿no? exactamente entonces estamos trabajando en eso este se va a consolidar la estructura orgánica administrativa ¿no? obviamente puede haber cambios siguen habiendo a veces faltantes en algunas áreas entonces se va a consolidar la estructura orgánica administrativa se va a participar e impulsar fuertemente lo que la maestra está llevando a cabo ahorita en la comisión de asuntos legislativos ¿no? que ese también es un es una papa caliente y va a estar complicada ¿no? lo del reglamento que usted está participando ahí entonces hay que impulsar el reglamento de la escuela a través de la comisión de asuntos legislativos donde está nos vamos a estar con la maestra mis pendientes también será presentar el informe de actividades ¿no? académico administrativas ante el consejo en la primera reunión ordinaria del próximo año se está trabajando con un convenio ya se mandó la carta de intención con la escuela de posgrado de homeopatía de México para que ellos ellos quieren usar nuestros laboratorios yo estoy pidiendo cursos de intersemestrales de preparación para los docentes cursos de preparación para los egresados de servicio social ¿no? para que puedan los que deseen dar las consultas homeopáticas pues estén capacitados entre otras cosas aparte de vincularnos en proyectos de investigación tienen algunas propuestas para hacer la experimentación pura bajo un protocolo de investigación más riguroso ¿no? en el cual nosotros podamos participar y podamos dar también el aval de esos procesos de investigación entonces ya se mandó la carta de intención y esperamos que la firmen y que bueno se concreta el plan se va a hacer una contratación de más médicos de acupuntura y también de médicos generales particularmente de homeopatía puesto que se va a hacer la propuesta de dar las consultas nuevamente los sábados y domingos el propósito es recobrar obviamente el dinamismo que años atrás venía trayendo en la clínica de acupuntura se le va a dar más discusión más apoyo y se va a contratar más personal para las consultas sabatinas y dominicales aquí cabe decir de que bueno fueron muy castigados los médicos particularmente los acupunturistas se les pagó todo el año en el mes de qué de diciembre noviembre diciembre diciembre entonces es un problema muy serio se toma en cuenta también sus necesidades van a tener un aumento prácticamente del 50% en su salario para el próximo año entonces tenemos que dinamizar la actividad de la clínica de acupuntura se va a remodelar con equipo mejoramiento las consultas van a incrementarse ¿en cuánto licenciado se van a incrementar? pues prácticamente se van al 75% arriba de lo que estábamos manejando entonces esto tomando en cuenta los médicos que ellos también nos sugirieron ese incremento entonces se van a reactivar los consultorios ya les dije se va a hacer una reestructuración una propuesta de reestructuración sobre dispensamiento de los medicamentos homeopáticos ¿no? y este se van a proponer nuevos envases para optimizar los medicamentos que se proporcionen minimizar costos y obtener mayores beneficios ¿no? y este en ese sentido bueno también una propuesta que traigo para las particularmente para la academia de homeopatía yo doy la materia de séptimo semestre con este punto yo también este doy la materia de séptimo semestre entonces se supone que ya llevaron tres de farmacodinamia bases de la homeopatía y bueno los jóvenes para séptimo semestre que ya le damos las bases de la terapéutica propiamente dicho pues realmente no llevan casi nada ¿no? porque a lo mejor a lo largo de los semestres no les hemos inculcado no les hemos enseñado ¿verdad? incluso hasta cómo parar un botiquín entonces una de las que traigo para las academias es de que conforme den los cursos de farmacodinamia pues le sugieran a los alumnos comprar su medicamento que nosotros vamos a proporcionar en la farmacia entonces este es un botiquín homeopático así muy práctico ¿no? con este yo puedo atender toda la escuela ¿verdad? si quiero dar consulta entonces es muy práctico incluso hasta para las brigadas maestras entonces se van a preparar botiquines así ¿no? con diferentes presentaciones de las potencias le vamos a agregar una hoja más y va a tener 150 medicamentos el botiquín entonces ¿qué diferente será de que lleguen los alumnos a hacer su botiquín junto a lo largo de los semestres de la carrera ya te da tu botiquín y ya vamos a entrar ahora sí vamos a dispensar los medicamentos el uso y manejo de las diferentes potencias ¿no? entonces esto no solamente va a impulsar el espíritu digamos o la práctica homeopática ¿verdad? el conocimiento de la farmacología homeopática sino que además era una fuente de ingreso para la escuela ustedes nada más así de manera general les pregunto ¿cuánto estarían ustedes por pagar ese medicamento? que Dios se los den pónganle 10 pesos pónganle 10 pesos este nos lo cotizaron vean ustedes no este ¿son cotizados glóbulos? sí son glóbulos de número 10 ahí lo pone glóbulos de número 10 que una tirita de esos medicamentos te alcanza como para 15 pacientes ¿no? cada tubito te alcanza para 15 pacientes entonces este bueno 10 pesitos el tubito yo creo que se los paga ¿no? haciendo un cálculo así si son 150 medicamentos son 1.500 pesos ese cotizado en el mercado con esa cantidad de medicamentos está en 3.000 pesos 3.000 pesos 3.000 pesos ese botiquín imagínense ustedes 700 alumnos que tengan su botiquín en primera el conocimiento para ellos en segunda el ingreso para la escuela y en tercera pues obviamente que fomentamos obviamente el ejercicio del hombre patín ¿no? entonces es en ese sentido que se va a replantear la distensión de los medicamentos en la farmacia y se le va a sugerir a los maestros que den las materias de farmacodinamia 1, 2 y 3 de que le pidan a sus alumnos al final una evidencia ¿verdad? una evidencia del conocimiento adquirido a través de la conformación de su botiquín el cual nosotros lo vamos a se van a mandar a hacer las bolsitas se va a impregnar y todo eso y cómo se va a impregnar le vamos a pedir a los maestros de bases de la homeopatía que también estoy yo y está mi colega que está allá en una de las prácticas que impregnemos los medicamentos que impregnemos nada más y entonces vamos a preparar los botiquines utilizando la mano de obra de los mismos estudiantes y después se les va a proporcionar el medicamento en un costo muy accesible para ellos les digo a 10 pesos nos sale 1.500 nos lo cotizaron en 3.000 pesos en el mercado en homeopatía de México un botiquín así se los dan en 5.000 6.000 pesos con LN y todo eso entonces eso es lo que hay que optimizar ¿no? entonces difundimos el conocimiento motivamos al alumno le damos herramientas y lo preparamos para el séptimo semestre este yo por ahí tengo y seguramente algunos de ustedes la tramitaron les presumo luego yo ahí tengo mi credencial toda vieja la pre-cédula que uno tramita a partir del séptimo semestre yo le digo a los estudiantes ustedes no generan ingresos porque no quieren pero ya están en séptimo semestre yo tramité mi pre-cédula y a partir de entonces yo podría dar consulta traes tu botiquín lo traes aquí trabajas etc y puedes generar más ingresos ¿no? entonces esa es una propuesta que haría las academias a partir del próximo semestre les va a poder dinamizar y vamos a obtener un ingreso porque nos va a salir en un costo accesible inclusive ya en práctica si nos vamos a prácticas escolares lleven su botiquín que lleven su botiquín y ellos que lleven su propio botiquín que lleven su propio su estuche y ya no estamos ahí y batallando y que dan aquí que dan allá exactamente porque por ejemplo los médicos por ejemplo la carrera de odontología van conflando sus cositas conforme van avanzando en el semestre que las pinzas que el espejo que su estuchito entonces ya en el séptimo semestre se comprende que ya deben tener la mayoría de los medicamentos homeopáticos bueno pues pero les digo esas son las propuestas así ya para no alargarme más pero hay pues hay mucho que hacer perdón regresando tantito nomás en ese punto una de las cosas que están pendientes y ojalá lo pudieran retomar ahorita que están mencionando las clínicas son con respecto a los responsables sanitarios de cada una de las clínicas porque de ahí no se le ha tocado ya tiene tiempo esto que se le ha tomado pero está está la doctora yo me recuerdo la bien el contenedorio que son los responsables sanitarios hay que cambiar hay que ver quién está bueno eso sí lo intenta bueno todo sí sí tienen que empezar desde las observaciones atención no de las observaciones de la farmacia y de los consultores está complicado puede ser en vídeo puede ser en eso y este mande maestro bueno ya que comentó doctor el asunto este del comité de ética yo quisiera hacer dos precisiones la primera es que la administración anterior ya se había iniciado la conformación del comité de ética pero no terminó conformada y la segunda indicar que pues este comité de ética pues tiene que ser formado por personas que tengan justamente alguna formación en esto que dicha comisión no puede ser porque el que quiera participar sino tiene que ser por invitación porque debe ser personas que justamente sepan de ética ok bueno si por eso no lo hice abierto ese si va a ser con este bueno invitación mande doctor no quedó claro estos botiquines se van a elaborar 100% aquí en en la escuela si digamos que va a ser el encargado de la farmacia incluso con las diluciones simplemente que impregne los tubitos que los vaya a impregnar pero como ya van a ser a granel para los estudiantes entonces a lo mejor ahí necesitamos el apoyo de los mismos estudiantes en la materia de bases para impregnar el que lo impregne tendría que ser hasta en gotas uniformes hasta con teo de si ya veremos ahí pero bueno ahorita es la propuesta tosca que hay que afinar y que bueno con la participación vamos a hacer bueno yo este pero vean ustedes es muy práctico muy práctico muy económico muy versátil y te prestan nada más ese hay que llevar las capsulitas se dan unas capsulitas pequeñas le agarra abres tu capsulita le pones el medicamento la tapa la capsulita y el tratamiento consiste en tres cápsulas tres cápsulas es para un tratamiento para un mes le da su recetita en el método plus que hay que también inculcar esa nueva forma a los docentes se les da en diluido en agua y cada capsulita se va a diluir en un litro de agua le va a alcanzar para tres semanas o cuatro semanas le dan su receta todo eso es el principio meopático poquito mucho poquito mucho entonces económicamente también va a reivindicar en ese aspecto pues de mi parte son todos los pendientes que tengo mande doctor algo sobre no me contestaste al tema de de la comisión de ética que se incorpora dice que se incorpora yo me incorporo porque tengo formación pero a mi no a mi me gustaría que se llamara más que nada de bioética porque estamos no ya hay de bioética ya hay de bioética en la parte académica de medicina de bioética si existe si tiene otro enfoque si tiene otro enfoque por eso si si ah ya ahorita mismo pero no está diciendo el maestro no tiene que ser con invitación perfil y todo eso que deben presentar documentación ajá o sea a lo mejor sacar la convocatoria de hecho yo le podría hacer llegar las personas que ya estaban tratando de conformar que si tienen formación en ética sacar una invitación convocatoria a cada departamento pero especificando de que tienen que tener la formación un perfil si si no puede ser que cualquiera diga yo me meto te encargamos el perfil ok para que me lo pases mande las que tenían duda de las actividades después de las 12 por lo de ya ya lo estamos acelerando si ya ya vamos a acabar no no las dudas de sus clases de los niños ajá ajá a las 2 a las 2 a las 2 no todas no porque si tienen examen no todos los docentes van a ir a la fiesta si tienen examen primero sus actividades académicas porque el semestre aún no ha terminado no hay reprogramación porque se tienen que cerrar actas en tiempo y en forma entonces si hay actividades entrega de trabajos exámenes lo que van a entregar no hay reprogramación no hay justificante que les podamos dar para reprogramar la actividad de los docentes nada más es para los que van a la fiesta si alguien se quiere quedar se va a quedar o tenga que quedar se va a quedar y de mi parte es todo hay muchas cosas muy bonitas por hacer pero bueno pregunto la comida ¿es algo así? sí entonces la propuesta sería podemos tomar un alimento y todo eso y comer un ratito y luego seguimos porque si no se va a enfriar ¿no? entonces ¿y por qué es café y bocadillos? entonces ¿cuál es la locura? pues es este autoservicio por favor porque hace pueden pasar quien guste no nos hagan el feo la gente lo puede notar ¿cómo quedaría entonces si fue los alumnos? este ¿se hace por invitación? de los alumnos habría que ver cuántos vamos a agregar es que no sé si le pongo así ¿ya se cortó? póngale si no le abrimos si se cortó ah no si se cortó pero le ponemos nueva grabación 38 ya llevo la 37 la 38 este sería así sería que que presenten un plan ¿cuál es la idea de agregarse a esta comisión? porque aquí sí son cosas más delicadas ¿cuál es la idea? ¿cuál es su propuesta? ¿por qué les interesa? gracias bueno yo sí voy a tomar algo porque uno no sabe cuándo va a volver a comer en esta vida ¿cómo se cortó esto? yo sí pues a mí me enseñan a los planes o le deben comer a los profesores bueno se ve caliente sí no ¡Mierda! 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 Gracias. 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 de lo de la subdirección académica, ahorita estamos en cierre de la estructura cierre de la estructura de campos clínicos no hay solicitudes para exámenes de exposición se están ofertando en la academia los que están todavía disponibles son adjuntías, estamos en esperada de eso lo de los recursos se hacía un diagnóstico hasta regresando porque ahorita el calendario está recorrido ay, no estoy grabando ahora repite grabar, grabar entonces cierre de la estructura los recursos hasta enero hacemos el diagnóstico para ver cuántos son o si es por curso de recuperación fue mejor en el curso de recuperación la verdad es que vamos bien con los resultados de ese se cierra en enero nos hacemos la cordial invitación a la participación del Expo Profesiográfica es en febrero la verdad es que siempre participan los mismos esperemos que sean un poco más para que podamos turnarnos de alumnos de docentes para que no se queden la jornada puede ser media jornada puede ser las ocho horas solamente se les da constancia a los de ocho horas por parte de de la DES esto en enero vamos a estar con los registros para los que están interesados los vamos a hacer llegar a las academias de lo de ahorita del intersemestral ya saben fue Pedro pero se está trabajando en un foro de actualización docente que es un foro de actualización académico se está trabajando en ese y en el de básicas es uno parte de los indicadores de Comaem parte de que ya no existe el curso de actualización docente o el diplomado de actualización docente que anteriormente existía y esto nos permite fortalecer áreas de formación académica a cada uno de los docentes participar como si fuera un taller es algo más amistoso más que un foro es taller entre pares para que podamos tener esa actualización se abren varios en la misma semana para que los maestros que estén interesados en una o dos tres materias puedan tomar de acuerdo a su interés o su carga académica que tienen algunos tienen más de dos tres materias en su carga académica se les mandó una 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 notificación de que pueden pasar al departamento de estructura por sus gráficas no las imprimimos todas porque la verdad es que si son tres mil quinientas gráficas entonces luego se nos queda el papel no a todos les interesa si algunos no la piden digital los invitamos a que pasen nuevamente por sus gráficas ¿no? el de síguenos los RUAS también ya han pasado los RUAS pasados ya se entregaron ya nos faltaba un 10% son muy pocos los que nos faltaban de RUAS gráficas son las de este periodo por parte de clínicas a partir del mes de noviembre se están aplicando las encuestas de campos clínicos tenemos dos personas ahí que nos están apoyando para campos clínicos y esta encuesta en cuanto ya hagamos el cierre del semestre pues les vamos a decir cuál fue el resultado si los está atendiendo el maestro si está clase híbrido si están haciendo rotaciones básicamente si ellos están tomando las habilidades psicomotrices de la titulación oportuna se fue hasta el mes de enero esperamos que la DED nos informe la DED la DAE nos informe si ya están los títulos son aproximadamente ya se me olvidó como 180 alumnos que de cualquier forma es una ganancia porque en un mes salió su título el formato pergamino del curso de inducción lo vamos a retomar como esta propuesta que dice el doctor que sea algo más enfocado a lo que hemos detectado en las materias del top número 5 de reprobación ahorita con el seguimiento que le han dado en las academias y en los maestros que ya tenemos bien detectadas esas materias pues ha fomentado y que ya no ha habido cierres ha fomentado que los alumnos pues no tomen eso como pretexto para faltar a las clases ¿no? sí ha apoyado bastante eso luego lo que han se han hecho las encuestas básicas y también de básicas de los que se tienen materias de campos clínicos como anatomía patológica que tenemos en el primero de octubre y en el INSIFO que también ahí habilitamos a una persona que tenemos en los laboratorios que nos está apoyando eso para que nos identifiquen se les ha entregado misión visión reglamento que se les entrega a los jefes de enseñanza un código QR y pues se les hace la invitación a que se les dé reconocimiento nuevamente a los alumnos la esto apenas se habilitó de por parte de los laboratorios se hizo una revisión de los laboratorios con la maestra Lorenzo de Ramona se hizo una de las áreas hay estas áreas pues requieren varias necesidades capacitación del personal retomar que sí participen este pues es también parte de esto se ha hecho nuevamente una integración se les hicieron cambios de roles de las áreas porque había laboratorios que no se estaban atendiendo en tiempo y en forma para las prácticas se hizo una convivencia con ellos para que bueno retomaran nuevamente el trabajo en equipo en las áreas y están trabajando los manuales de laboratorio que se tienen que unificar los programas bueno la actualización y algunos ahorita nos dará claro cuáles se fueron y ya ahorita están con el intersemestral afortunadamente es la primera vez que ahorita en el intersemestral se hace la semana la semana de conjunto de la presentación de las cuatro áreas están los de sociomédicas bueno está la academia de ambiente y salud la academia de morfológicas fisiológicas preclínicas y homeopatía homeopatía que fue en esta semana les agradecemos mucho el apoyo que nos dieron los docentes porque sabemos que en esta semana pues fue también de exámenes y de evaluaciones y que les dieron permiso para salir hemos tenido muchos cursos muchos seminarios muchos foros también es necesario como parte de la formación complementaria eso también nos lo piden que hayan dejado salir a los grupos intentamos que esto lo registren con los jefes de departamento académico para que no siempre sea el mismo grupo que salga y nosotros podamos ponerles diferentes horarios y todos puedan participar porque hay de género de cultura de 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 actividades deportivas o sea ha habido varios y les pedimos que en caso de que también tengan otro se acerquen con su jefe de departamento proporcionen la información nosotros de ahí tenemos evidencia y a lo mejor lo difundimos en las otras academias bueno no a lo mejor estamos intentando difundirlo de manera uniforme a todas las academias se hizo un correo ya de por parte de la subdirección académica de todos los maestros de genéricas que fue trabajar de genéricas de morfológicas de clínicas de preclínicas como para darles los avisos dominicales entonces hay algunos maestros que no me permitió hacer el registro puesto que el correo se cierra si ustedes no lo utilizan en un periodo de tres meses entonces ahí les vamos a mandar su notificación que pasen con el departamento de informática para que puedan recibir estas notificaciones qué tipo de notificaciones son como el ejemplo del encuadre el inicio del semestre el calendario escolar el periodo vacacional este si hay campaña de vacunación si hay invitación para algún foro un congreso un taller un seminario un comité para que se sigan informando de manera oficial yo entiendo que también se utilizan los whats pero un punto de las observaciones de de coma es que el correo es una cuenta institucional que utilicemos medios institucionales para poderles hacer llegar la información lo mismo que se hizo con los alumnos ahí tengo un pero porque no tengo forma como de filtrar los que ya avanzan a internado entonces tengo de primero a décimo pero como se me desfasan ahí los de décimo y me pasan a internado necesito buscar como la forma de darlos de baja a esos de décimo en esa parte vamos y qué más ya regresando se estarán trabajando los horarios la asignación de los salones acuérdense acuérdense que ahí les pasamos dos dos tipos de formato el archivo de pdf y el archivo que aparece en saes recuerden que saes me marca algunas irregularidades porque algunas fracciones o clases que se cortan de dos tres horas y después ir a un laboratorio luego no me lo deja cargar cualquier cosa vamos a estar pendiente con los jefes de departamento académico para que podamos atender si hay alguna incongruencia en el horario otra cosa importante por parte del departamento de innovación educativa la doctora carolina me está apoyando mucho con una plataforma si quieres platicarles carlos si es la de carlos si se está elaborando una una plataforma en team una base de datos para recuperar toda la evidencia documental que producen los docentes de acuerdo a sus clases planeaciones trabajos rubricas listas de cortejo todos los instrumentos de evaluación esta plataforma requiere el uso de un correo un correo institucional que tenga acceso a OneDrive si bien ustedes saben el correo institucional que nos da el instituto si tiene acceso al OneDrive pero si tú creas un correo de un departamento no te lo vinculas a un OneDrive entonces la intención es justamente que se quede un OneDrive con toda esa evidencia para que quien llegue a los departamentos en este caso el correo que se solicitó fue desde la subdirección quien esté en la subdirección tenga ese acceso para que no andemos como locos consiguiendo la información entonces ya se hizo la plataforma la estructura como tal y la doctora Avi en su momento pues les va a proporcionar a cada jefe académico la liga para que ustedes puedan acceder a todas las carpetas las carpetas están personalizadas por docentes entonces ahí cada docente ve su nombre y ahí va a capturar sus evidencias pero bueno el segundo paso es justamente capacitarlos a los docentes explicarles primero a los jefes académicos luego a los docentes cómo es que se va a hacer esa captura para que no se borre nada de información o por algún tipo de error humano eso es ok gracias y de este bueno se le pidió a Esther que retomáramos esto de los cursos de de la formación docente estamos pendientes para poderles notificar es una encuesta que se tienen que llenar estamos pendientes de eso y pues básicamente ahorita lo más importante que han retomado cada una de las academias es fomentar incentivar participar en todos estos trabajos intersemestrales de fin de curso que colaboren que vinculen que vinculen con las otras academias porque eso nos dan un gran aporte para para los alumnos para la escuela y para el desarrollo académico independientemente de que todo nos sirve para comer hubo unos muy buenos que te voy a destacar de sociomédicas que fueron hasta en inglés que es uno de los indicadores que casi no cumplimos realmente tenemos muy poquito de eso y pues esperemos que vayan siendo más ¿no? para el siguiente año tenemos un cronograma de la lo que se está solicitando hay una cosa que no tenemos dentro del manual que es quien coordina la capacitación de los alumnos está la capacitación de los docentes la capacitación de personal de apoyo pero la capacitación de los alumnos lo ha tomado una parte de las seis y una parte de la subdirección académica pero tiene que haber una capacitación continua de ellos de las diferentes áreas tanto la parte genérica como la parte profesional una de esas lo incluye el CENLEX y otra es pues habilidades blandas autoestudio autogestión administración facilidad o lectura de comprensión en el cronograma que hagamos ya el día de mañana ya se los presentaremos en enero la idea es de que los que son de las asociaciones nos hagan llegar la información para que lo podamos agregar porque ¿qué pasa? que esto es muy importante si el cierre del presupuesto es para mayo cuando ustedes me digan que en noviembre van a tener trabajos intersemestrales y algo requiere dinero tiene que estar planeado desde antes si no no les vamos a poder apoyar sea a lo mejor no sé ¿no? algo que se tenga que en específico que la impresión de un cartel que la difusión algo en específico lo podemos agregar pero siempre y cuando lo tengamos dentro de este cronograma entonces a más tardar en el caso de las academias si tienen esa planeación casi siempre se repite y alguna requiere algo de presupuesto un garrafón de agua voy a poner un ejemplo lo tenemos que tener contemplado ya más o menos casi se repitan no la sabemos pero necesitamos conocerlo si es alguna que se fueran a ir a que no se no se agregó como práctica escolar pero que se los van a llevar a una al museo lo tenemos que agregar ¿no? que es a lo mejor de manera personal hay algunos que si los hemos apoyado pero ahorita si va a estar difícil el cierre del año eso es lo que nos va a a lo mejor hacerles decir que no por falta de enero ¿no? o sea más tardar en enero si lo tienen de manera personal o de manera por academia o a su jefe de departamento académico que lo hagan llegar para poderlo contemplar ¿no? lo mismo con el que tienen de ahorita que me acuerdo el del curso no concursos los premios de los concursos del de morfológicas entonces si son de ese tipo pues a lo mejor ahí también lo podemos ya programar eso incluye brigadas incluye gastos de gasolina claro sí el que si es el chofer si es el diésel si son dos o tres días si el mejor va a requerir material médico mínimo lo del expo profesiográfica las aguas los banners los carteles incluye todo lo de la acreditación la misión la visión la impresión la impresión de la lona la visita que tienen aquí las personalidades todo eso lo incluye este año entonces este año va a estar bastante lleno de actividades incluida la del foro de homeopatía incluida la del inicio de estos foros de actualización docente porque igual hay que apoyarlos con él ¿no? porque el servicio de cafetería a veces si es de cooperacha porque ahorita ya pues está complicado ¿no? no sé cuándo nos lo van a liberar si nos cambian las fechas de la calendarización de esto pues bueno algún comentario breve una pregunta yo maestra no se escuchaba pero ¿los alumnos de 3 grado y ya no tienen derecho a un correo institucional? si lo tienen pero lo que pasa es de que a los 3 meses de que no se use un correo el instituto como que lo detiene lo tienen que renovar dándole uso si dándole uso también doctora en relación a lo que menciona que utilicemos el correo institucional porque es un medio oficial sin embargo sigo insistiendo yo ya en la particular además reviso mis correos o muy temprano a las 5 de la mañana o muy noche entonces si habíamos acordado o no recordé si se acordaron que por whats que por whats para hacer información rápida y ya después por medio oficial en el correo para que no, ahí sigue siendo la información rápida de hecho quedaron en un acuerdo de academia cada una de las academias que siguiera siendo el whats esta es como información institucional como el como lo que le dice de como se llama plantilla guinda o suplemento guinda o de los cursos ah ok entonces porque ese es un indicador que me piden a mí o sea como yo subdirección académica seguro yo 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 que les llegue a ustedes la única forma de hacerlo masivo es el correo ok entonces quedamos en el mismo interno para información rápida seguimos ocupando el mismo grupo de partes para información formal a través del correo y de hecho se los mandamos al whats el calendario el todo eso lo mandamos pero me piden una forma institucional o sea si me cuestionaron por qué no utilizas el correo así yo porque no los tenía todos en grupo por eso actualicé la base de datos de los docentes gracias y pues ya maestro gracias maestro este licenciado pues tú brevemente en la subsección administrativa ahorita nos llegaron a una continuación para cartas de inversión que ya están trabajando en las redes correspondientes es complementar la información que ya tenemos este prácticamente lo que necesitamos nosotros para el proyecto de este de simulación es otra cosa entonces ya que nos liberen el óleo entonces ya veríamos la otra parte cuál ya se está subsanando seguimos trabajando con personal de jardinería el tema del proyecto de recuperación ya solicitamos más composta para trabajar el 20% que nos ya también estamos haciendo las delimitaciones si este pues prácticamente ya se ha el presupuesto este tenemos ya los íntimos igual para iniciar año en lo que nos libera nuevamente el 24 vale este yo no quiero saber pero yo creo que aquí cuidan las patitas y las podan que les den composta si hable lo mismo con el hay un proyecto ahorita con la bióloga rica lines de la dirección de servicios generales ella está a cargo de todo lo que es compostaje este poda y de río a ella la apoya la bióloga la bióloga es la que ve los dictámenes técnicos de la alcaldía la bióloga es la que viene a hacer los levantamientos de todos los artesinos que tenemos ya se hizo ya vino ya lo hizo ya mató todo lo que tiene que derribar todo lo que se tiene que podar y estamos en la espera que nos den el dictamen por parte de la alcaldía en cuanto ellos nos liberen nos agendan para que venga la brigada certificada a hacer ese tipo de trabajos porque ya no lo podemos hacer nosotros directamente ya todo está normal yo creo que hay muchos cristales que lo sembramos porque yo participé también en la siembra en aquella época con nuestro grandín de época ahora yo creo que quieren construir la parte de como le llaman ustedes edificio espejo algo así de la escuela hay que reubicar algunas plantas yo creo porque el problema no es sombrar y no creo que aquí no sea rico pero aquí veo que hay que para tirar un árbol es un delito hay que reubicarlos para poderlos sembrar sacarlos en penca y poderlos sembrar para liberar el espacio que se va a ocupar para los para la construcción y que no nos pare un árbol como yo he visto aquí en las calles de ahí por sacarse en coma que hay árboles a medio a media carretera y no nos han quitado porque es un delito son los demás delitos que han matado varias veces ahí han chocado en la noche con esos árboles que están en lugar y lo indicado se pueden sembrar 10 más en la orilla de la carretera pero no han quitado lo del centro de 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 estas calles cuando aquí tenemos que reubicar antes de de hecho antes de iniciar el proyecto nosotros también vemos con el área de servicios generales a través de un documento que es titular y este el azuelo al avión para hacer los tratamientos y solicitar los dictámenes ante la alcaldía y esto se trabaja en conjunto con el apoyo es lo que hay en elito exactamente exactamente este recordemos que hoy en día ya está como delito grave por retirar un árbol sano y aunque esto no son árboles no el justo pero no quiere que no se puede podar ya no se puede podar este necesitamos que venga la brigada certificada y ellos tienen su identificación como podadores certificados y ellos dependen también del maestro y polémico ya es un trabajo a nivel Instituto Politécnico Nacional y con el área de socialidad sí este bueno hemos estado avanzando también nosotros con el tema este para hacer el 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 reglamento interno de homeopatía a través de recursos materiales nosotros vamos a incorporar el uso de estacionamiento y precisamente áreas verdes ¿sí? en las palapitas que están atrás de mantenimiento ya hicimos caminitos con adoquí para evitar que se pise el césped ¿no? en ese sentido pues vamos a evitar seguir matando el suelo ¿sí? y que se dañen nuestros especímenes que tenemos ¿no? definitivamente yo como les digo esto es un trabajo en conjunto ¿no? todos somos comunidad todos somos homeopatía ¿sí? obviamente a algunos nos toca la coordinación de este tipo de actividades y lo hacemos a través de los compañeros alumnos ante el consejo ¿no? ellos son los portavoces también hacia los demás este alumnos al final del día esto es un beneficio para toda la comunidad los cuatro mil trescientos alumnos este los trescientos cincuenta docentes y aproximadamente ciento diezcientos dice personal de apoyo a la educación ¿no? si se ve la diferencia ahorita de áreas verdes como que estamos chantes ¿verdad? este y obviamente esto también ayudó con la capacitación que se le dio al personal de jardinería y fuimos al área de compostaje ahí nos atendió la bióloga Judith Jardines este y nos dio la capacitación por su servidor también este mi compañero Iván que me ayuda en la coordinación de este tema ¿sí? para estar todos en el mismo canal eh sugiere también la bióloga si algún personal docente o los alumnos quieren también contribuir pues podemos solicitar una capacitación para estar todos en el mismo tema y conozcan realmente cómo se está llevando el proceso ¿sí? definitivamente y es padre ¿no? porque el crecimiento del área de compostaje con ella ha sido bastante ahorita ya tienen una báscula para camión ¿por qué? porque ya nos comentaba ya que está comprobado que la composta del Instituto Politécnico Nacional está mejor que la de las alcaldías entonces de hecho de alcaldías ya están viniendo por composta al Instituto y el bolsita a ver en su bolsa ¿no? este bueno como vieron pues ya se hizo la gestión para adquirir el nuevo vehículo de sustitución de microbus que ya lo tenemos aquí en el estacionamiento de la escuela yo le doy las gracias también a los compañeros alumnos ¿por qué? porque nosotros gestionamos ellos presionan y ese es el resultado ¿qué quiere decir esto en conclusión y en resumen? el trabajo colaborativo rinde frutos si nosotros nos separamos y cada quien quiere jalar agua para su cosecha no avanzamos nada más no avanzamos entonces con esto queda aprobado y probado por todos el trabajo del conjunto va a rendir muchos beneficios después y en ese sentido pues ahorita nos acaban de informar en nuestro sumario también que vienen del área de POI para seguir viendo los detalles del edificio de poder ¿vale? entonces seguimos trabajando este somos pocos ahorita pero creo que poco a poco se van a ir sumando ¿no? se van a ir sumando y al final es beneficio de la escuela de verdad yo amo homeopatía este yo me siento como en casa de verdad de verdad de verdad y pues yo quiero seguir sumando cuidando y aportando es lo relevante gracias Marco doctora Tania sus 10 puntos mis 10 puntos bien resumidos menos 5 mejor resumidos de servicios estudiantil que es el departamento que lleva todo lo de actividades culturales del servicio médico y el ayer fue la vacunación a los alumnos del área clínica que tuvimos pues bueno un poquito arriba de 380 vacunados que están trabajando para que vengan por parte del sector de salud nos tienen ayer del que corresponde a los alumnos pero se está trabajando con la delegación para que vengan a vacunar a toda la población y se va bien si hubo hay algunas situaciones porque alumnos invitaron a padres de familia y familiares a la vacunación y si tienen que ser de gente entonces se puede vacunar pero a la población de la escuela de hecho se acercó gente que no era de los semestres eran parte de la comunidad de la escuela y se les va a vacunar ¿no? ¿cómo es? ¿qué no se está poniendo y qué difícil viene a vacunar? ¿vino el Ips? ¿vino el Ips? ¿vino el Ips? ¿por qué vacunar contra influenza y COVID? ¿es la influenza? sí es la estacional que cada año viene no porque no son población de riesgo los saludos no son población de riesgo también hay algunos algunos que tienen sí pero se toman la mayoría entonces la estadística lo ideal es como están en el hospital atendidos en el área clica los pidieron esa estadística y se ofertó al circuito de comercio entonces ya en la en la campaña que se está solicitando para efectivos para la población en general pues están tomados en cuenta ya los personal administrativo que tienen la edad generalmente ahí traen también hepatitis y traen la de tetas que tienen en existencia y algunas de los ojos que entonces traen en su más calidad pero están ellos ahorita haciendo su propia vacunación a la población que la toma y con este realmente les mandan una segunda este ¿cómo se dice? interactivos para este para hacer un recuerdo y ahí es cuando las mamás van a a quien les está pidiendo el apoyo entonces probablemente en enero digamos esta vacunación abierta ya a toda la población de la escuela y ahí sí hasta han venido familiares pero les avisaremos con tiempo la cuestión de gestión escolar se concluyó ya la inscripción de los alumnos de los alumnos de los alumnos que es el encarnado médico de pregrado y ahorita están haciendo todos sus trámites en hospital se les dio una tarde de descuento para los que son plazas por año y este y pues prácticamente no hubo alguno incidente en la toma de plazas todos nos sobraron como 12 plazas casi el 80% de las plazas que se ofertaron fue en la ciudad de México la zona conurbana lo más lejos que se nos fueron fueron a California los alumnos tres plazas en el batallón parcero y los otros a Veracruz y solo seis plazas a Veracruz y a Monterrey a Nuevo León a Guanajuato esas eran las plazas por año y aún está activo la convocatoria de cambio de carrera entonces está en la página de la DAE el cambio de carrera como tal no depende de la convocatoria de la escuela por eso tiene la oferta de la dirección de administración escolar solo les encargaría que les recuerden porque son fechas establecidas tienen del 8 al 10 para entregar su petición de cambio de carrera y solo tenemos 50 lugares para los que vienen de fuera y 20 para los que son internos la comisión de situación escolar tendrá que sesionar para validar todos los casos que se reciban entonces como luego se les pasan las fechas a los estudiantes sería importante como hacer más institución de que está la convocatoria vigente y que regresando de vacaciones se entrega de documentación está en la página de la convocatoria como tal toda la información y los banners están ahí ya se solicitó al ingeniero Sergio para que también se jale a nuestros banners porque no son propios de la escuela pero igual vamos a hacer los informativos ¿qué es el carrer interno del tema de parteros a parteros o de parteros y si hay externos de otras por ejemplo de la escuela de medicina o de médico biológica o hemos tenido hasta alumnos de físico maternario que se han venido acá o de ingeniería porque no tiene ni idea no es eso que estamos viendo que no hay una reflexión ¿es la historia normal por qué? pero nosotros no lo decidimos por ahí un ingeniero y no tenía idea de que era la medicina ¿no? pues yo creo que verlo ¿no? porque hay lo retrobaro yo creo que no debe existir no sé no es por estar en conflicto pero es algo que no debe decir en la escuela de medicina no tenemos forma de cuidarlo porque es el instituto no es el de después es una una resolución en el instituto no a nivel más pensado una petada discúlpeme no voy conmigo no voy entonces en enero todo el tránsito tanto de la de la respuesta de los que son favorables también es en enero ahí viene de hecho tienen unos cuadritos con toda la 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 logística de la convocatoria entonces nuestros alumnos tumulados a pedir prójomas porque no están teniendo la información entonces se acabe bien de conocimiento para que no se queden fuera porque no hay forma de meterlos por aquí en este sentido estamos en el proceso de hacer oficial una nueva página entonces les solicitamos que bueno se convierte también con la tarea de la pita previa que la escuela avale el medio como oficial para el consejo de los alumnos y nosotros como el centro de los alumnos todos los solicitamos que a lo mejor la la escuela nos dé un apartado mucho pequeño para que redilita a los alumnos los alumnos de los medios que se llaman oficial no sé lo podemos votar está de acuerdo el consejo para que los alumnos consejeros tengan una apartada en la página oficial de informativo para que se realicen yo no veo problema pero ya por parte de la escuela y no de ellos que se vaya agredando esta situación porque esta esto que comentan los chicos ha sido por lo de bullying y lo de situaciones de la página que ellos tienen y el creador no es parte de la administración sería más bien como que es la misma escuela les proporcione una un espacio oficial ¿están de acuerdo? si estamos de acuerdo por favor tú muestras que tienes estamos de acuerdo ya estamos de acuerdo gracias y es más oficial más verídica más verídica más por ejemplo si se va a algo más grosso antes de que son más de una página nueva y la otra que ya tiene el programa de no está tan vista en un periodo escolar se perderían más muchos contenidos que otros sigan la página yo creo que igual si se va a realizar si se va en vacaciones y se puede o en las vacaciones de agosto todavía tenemos hasta febrero porque en febrero pues nosotros también vamos y tenemos para nosotros bueno lo más importante posible le vamos a decir a Sergio y se pongas en contacto con él y ya si se puede entre las vacaciones un día trabajar no habría problema bueno sería todo maestra en la situación de la UFIS ahorita se está trabajando con el convenio de Secretaría de Salud un día estuvimos con la gente en Secretaría de Salud porque teníamos un convenio en marco donde era indefinido pero estaba con el departamento de la Ciudad de México con los sistemas entonces como cambiaron nos decían que hay que actualizarlo aunque fuera indefinido el que no son recreativos nosotros decíamos que no son recreativos pues tendrán que hacer VGTS pero nos pidieron que se actualizara realmente hubo mucha apertura no hay problema en esta situación se está trabajando porque como las diversas instituciones están sufriendo también cambios a nivel de conformación según los estatutos y ellos los que los van haciendo los van haciendo de conocimiento y conforme los van haciendo de conocimiento nosotros vamos haciendo las las peticiones pertinentes entonces hay una mala información que parece estar con los alumnos pero se está haciendo lo pertinente es importante que se haga la revisión a fondo de la parte de los convenios porque si tenemos muchos convenios con muchas instituciones pero un ejemplo o sea en los hospital Juárez tenemos convenios para ciclos clínicos pero no tenemos para internar entonces más bien a esos convenios hay que hay que actualizarlos y hay que actualizar la parte de la apertura a todas las áreas de la escuela entonces hay convenios con instituciones que nos favorecerían para postrado y hay convenios de postrado que nos favorecerían para licenciatura entonces esa revisión como tal si existen varios y tenemos se está en listado pero la particularidad de cada convenio es la que necesitamos realizar en la cuestión de movilitar académica había una alumna que se iba a ir a Colombia pero se habló con la alumna porque ella caería incurriría en una situación académica porque las materias que lleva en Colombia son para noveno semestre y ella apenas va en sexto entonces la normatividad del instituto ella caería en una bueno si incurriría en nuestra normativa porque no puede cursar sería también llegando entonces le dijimos que mejor se puede en el siguiente semestre entonces si había ahorita movilidad por año pero ahorita se modificó entonces si es importante que los alumnos estén informados de estas situaciones cuando solicitan una movilidad entonces entonces nosotros necesitamos visualizar todas estas situaciones y lo que el maestro ya les comentó sobre la apertura de las clínicas que se está trabajando ya con los maestros nosotros de la actualización del del representante sanitario estábamos viendo que este tanto sea la persona que está a cargo del área de acupuntura que en este caso le tocó el maestro Contemo y el que esté a cargo de la especialidad de homeopatía porque ellos si bajan ese uso de la unidad médica y son los que llevan un poquito más de representación la parte académica y los el postrado ahí entonces de hecho la maestra Flavia está de alta porque ella era la encargada del área de acupuntura en su momento y el problema que tenemos ahorita en la UPIS es que el que está al frente no es médico la licenciada llorando porque si no tendría le tocaría a ella porque ella es la que coordina las clínicas entonces por su perfil ella no puede ser porque ella tiene que ser de ambas clínicas entonces lo más cercano y que dependen de ella son los que si coordina ella es el representante o el coordinador de la área de acupuntura y el que está para hacer la actualización porque ellos bajan a trabajar ahí entonces pues tienen la comunicación con la UPIS y aparte es uno más fácil una parte donde se haga la preparación de manera adecuada entonces hasta que no tengamos esa otra parte de la farmacia porque en su momento la doctora y yo fuimos a la cofetriz y no informan o sea si yo también nos metemos en el problema entonces estaba de alta no como farmacia sino como autotipo miopatía y el representante de la área de miopatía sería cargo de la parte de cofetriz de la de la que quedó eso también seguimiento entonces bueno nada más para informar ya desde la semana pasada ya se rotra mi listo y la de cinco sí lo sento las dependencias y ahorita estamos un tiempo cesta pero es que si lo tomamos en cuenta cuando llegaron los requerimientos de hecho se dio de alta el doctor Ranel como representante sanitario de los consultorios de servicio médico escolar porque le dicen enfermería y no tengo enfermeros tengo médicos entonces es servicio médico escolar a mis muchachos de ahí y se les va a estar capacitando para que den mejor atención porque si tenemos una situación de que los alumnos ya no quieren pasar con los pasantes están pidiendo atención de la consulta externa y no quieren pagar estamos viendo la posibilidad de que se de que se abra un se le comentó en las juntas un apartado como se tenía antes hace mucho un nuevo una nueva clave de pago para de apoyo a población politécnica un pequeño descuento no mucho también de por si es bajar el costo si es muy simbólico pues sí que tengan un pequeño descuento pero eso está bien está trabajando porque lo tienen que autorizar hacienda no es y pues obviamente se está buscando para citar mejor a los chicos de servicio social para que den una mejor atención y creo que ya son las más felices listo su mensaje bueno pues ya verdad su mensaje este bueno un avisito de posgrado que mandó la doctora Mónica de Nova la doctora de Nova se fue al campo a una reunión y me mencionó que trajera aquí al consejo como informe en parte de tres galardones estudiantes del posgrado uno es la mejor especie de especialidad en el área médico-biológica de todo el politécnico que se los dieron a una de las estudiantes de aquí de AcuFuntura que es Marta Lucía Barrueta Flores que es bastante importante ¿es egresada de aquí? si me comparte la información porque la de la doctora Fabiola ajá y el otro punto sería ya se trajeron los galardones a mejor desempeño a la maestría de salud ocupacional a Alejandra Pascacio Lugo y también el galardón a mejor desempeño de la maestría de biomedicina molecular a Eraldi Arpizu Hernández eso es lo que me mandó la doctora gracias en concordencia propongo al consejo que se les haga un reconocimiento en el auditorio público a estos galardonados se puede solicitar también en el suplemento guinda de hecho la propuesta podría ser los galardonados en un periodo determinado porque es los del año por decir algo los que recibieron un galardon en este año para cada año darles su reconocimiento podría quedar mejor si están de acuerdo en todas las áreas culturales y deportivas quiero agregar que en las actividades deportivas se agrega ese punto se agrega reconocer anualmente los mejores o los los galardonados del año los galardonados lo tomamos como acuerdo con sí pero tenemos que votar bueno están de acuerdo en esa propuesta sí y con el debido respeto sí sí y con el debido respeto las maestras que acaban de ganar el segundo lugar en básquet sí ganaron en básquet ganaron en boli el tercero porque los maestros también somos un ejemplo para que ustedes sí se puede al fin de semana hagan actividades deportivas hay foto pero no la maestra la maestra bueno sí pero pero le saqué redes y una mampara todos reconocidos cuando llegan los papás digan sí nosotros antes hace mucho habíamos hecho una propuesta de una vitrina en el hall y que se fueran rotando los trofeos más este porque tenemos muchos pero los más recientes y ya conforme se sacaba uno ya se metía el más reciente tanto académico como deportivo que ahí estuviera con nuestro mural de el honor como Howard ¿no? hay donde está la inflación es que como tal no hay no hay tanta visibilidad pero aquí como todos entran o sea si existía en el gimnasio está de hecho ahí están recordados pero como ahorita o sea solo los que hacen deporte entran al gimnasio así es pero se trata de que sea reconocida toda la comunidad o sea que se ponga ahí el área de retrocimientos tanto académicos como deportivos esa era la propuesta bueno bueno compañeros pues yo creo que Manuel falta más Manuel una extraordinaria sala para Manuel la propuesta de Ruta Segura Ticomar ya llevamos un gran avance en eso pero pues al hablar con el maestro Juan Chávez de la COPS nos sugiere que el proyecto salga de nuestro Cosecovi entonces nada más nos invitaría un sesión regresando para que Cosecovi atendiera el asunto e invitar a los demás de los cejos y a las escuelas que se decime Bessia Superior Turismo y Emma nosotros para que pudiéramos hacer una reunión en conjunto y proporcionarle la información adecuada a la COPS y que salga la propuesta en general de todas maneras ya se comentó y se dio un buen gracias y con todo lo que nos da muy bien de asuntos legislativos igual regresarlo te iría a una junta nada más para terminar del reglamento de información de laboratorio que ya tenemos dos propuestas y una propuesta para documentos oficiales para pedir exámenes de realización de exámenes revisión de exámenes que le damos una respuesta para que los niños ya no se pierdan en cómo se permite hacer los promedios eso como primer punto segundo el día de hoy tenemos la entrega de nuestros materiales y juguetes que juntamos para el mortón en que podremos presentar por la primera vez y el convenio con algún hospital que tengamos infantil para poder ir a entregarlos un pizza creo que juntó cuatro mil comandos entonces tenemos muchísimo que entregar si están todos esos son de sedes el de aquí de la villa legaria este moctezuma son sedes en ese sentido pues también estamos en el proceso de reactivar alineapacías y PIXA se une al proyecto de alineapacías para que tengamos un mayor auge ¿ya vieron por qué nos unimos o me platico con PIXA? Sí soy pesado Sí Calles Escapotzalco es de niños también y hay muchos niños de la calle también podrían aprovechar Si tenemos ahí los teléfonos Si de acá es con la maestra maestra sí tenemos CAI ¿no? ¿no tiene nadie? A lo mejor con el licenciado Raimundo que les pase los teléfonos de CAI y también que se está reactivando la hidrapatía ¿no? Sí les solicito que nos llames la siguiente junta porque de los dos para empezar el cinta año los doctores necesitan esa fuerza Ahorita no piensan el doctor ¿no? 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 Bueno, aparte de los programas de psicología tenemos esta carencia en la escuela del rezago de tres alumnos pero la Secretaría General nos está proporcionando programas sobre la activación de programas en enero y un seguimiento de tres semanas para los alumnos con esta atención psicológica entonces les pediría que bajen la información a las academias para que los podamos canalizar a lo mejor con una encuesta o algo y de ahí tomar a esos alumnos que necesitan la atención y llevarlos a este tipo de programas que no van a ser centralizados en la escuela pero se va a dar la atención o seguirme psicológico durante tres semanas o partir de enero y las compañías al igual pues tenemos dos extensiones donde se les va a dar apoyo psicológico se las podemos llegar en cuanto ya estén activas las extensiones directamente en la Secretaría General en ese sentido en mi empresa había un examen psicomérico para la escuela pero estaba computarizado y arrancaba rápidamente el resultado de los diagnósticos este tipo de examen como no tenemos psicólogos alguien le excluye a un departamento que le corresponde calidad tanto menos más este la psicóloga antes de irse la que estaba antes nos pidió que sea digitalizado porque ella nos apoyaba en los examen psicométricos de los alumnos que se iban a internado porque si se los piden los hospitales ya que se van a internado es obligatorio en una sede pero el problema que tenemos que toda la compra de de ese tipo de situaciones por una partida especial y no corresponde a las escuelas corresponde a la biblioteca central ¿no? porque pues si es una batería de pruebas que son integradas a computo y entonces ahí tuvimos un un este es una situación ¿no? porque no se podían comprar si se solicitaron porque si es el lector óptico que si tenemos pero el programa como tal para cargarlo no lo tenemos y es muy no necesitas o sea si para la interpretación se necesita el psicólogo pero para la aplicación lo puede hacer cualquiera muy bien entonces se quedó en propuesta nada más pues para y ya tener la batería para nuestros alumnos tanto de de los que les piden el internado como otras situaciones que se puedan hacer de diagnóstico ¿no? ok ¿es que explicarlo principalmente a los alumnos que tiene en este en esta semana o el tiempo que va a ser de inducción ¿es que explicarlo justamente a ellos los de un lado ingreso que están llegando ¿no? en ese sentido pues seguimos trabajando en el cronograma de inducción que nosotros tenemos peleado ya vimos también con el doctor y con el licenciado Marco la parte de poder dar un curso nosotros mismos de la administración cardioculmonar de primeros auxilios a la gente entrante con una valoración de un DC3 un DC5 para que a lo mejor pudiéramos empezar con los alumnos a que no estén en cero sino que conseguimos lo que tenemos planeado o EXI pero pues seguimos en esa organización ahí nos abrigan unos cursos que van a llegar en el cronograma que nos quedaron a ver si nos pudieran ver las fechas para que organizemos bien esta semana de inducción al concordo ¿los de FESCO? este no lo de lo de género es que igual hacen su planeación y ahorita pues al cero de cien veces me la van a entregar a alguien piñata los pacientes que van a al servicio del primer lado ¿quién es el cien de los cursos? ¿no todos? el hospital general sí el IMSS no porque se los da algunas sedes se los dan ahí pero el hospital general me está requiriendo mejor no lo lleven y allá lo perfeccionan el problema es que sí da ASILS VLS pero lo da en línea entonces está la capuesta ya se la hicimos directamente al FESCO del curso en México por primera vez presencial porque sí de hecho ellos nos decían que sí solo que nosotros necesitamos que algún docente del instituto entre ahí para que ellos entiendan el aval pero nosotros lo demos con el aval de la de jefía bueno de lo de jefía pero solamente si lo da alguien que está en el instituto no hay de comparidad si si entra así si si entra como este es que ahí tenemos que como se está haciendo el convenio con ellos tenemos que estar trabajando el convenio tenemos que como asentarlo bien de las situaciones que ellos nos ofertan y lo que el instituto va a hacer o sea ahí se está como igual tenemos que retomar el convenio de la aja que ya venció los convenios que no está hablando ya venció el convenio de la entonces si el 22 entonces me parece que necesitamos retomarlo de forma prioritaria para el siguiente semestre que estamos a 20 en el final si es que ahí tenemos una situación que creemos que no es con tanto conveniente o sea si se tienen los convenios por eso el doctor lo repetía o sea se tienen los convenios pero no es necesario decirle a la persona que lo lleva oye dale seguimiento sino más bien o sea de verdad hacer un estudio antes de que se acabe no es necesario que alguien le diga hazlo renuevalo o sea se da por entendido que uno al estar ahí pues tiene que hacer esa labor pero no es ahorita o sea es la forma que ha venido trabajando la UPIS o sea solamente si él lo requiere yo lo trabajo si nadie lo requiere hasta se deja perder entonces por eso se necesita reestructurar toda esta parte de la primera ahorita rastrear todo en cuál está cada uno y sí asentarlo en el manual de procedimientos que se tiene que estar visualizando constantemente y es responsabilidad de la persona que esté en esa darle seguimiento a todos ya sea de actualización y que a lo mejor la única persona que pueda parar un convenio sea el director o sea ya no lo trabajes este sí ya no lo trabajes pero no que se quede ahí guardado porque ya se acabó y nadie le dijo que lo tenía que renovar y pues como último nada más el museo volante es que nada más faltaba verlo de los sellos de la organización de la organización civil para que se pasen en el interés a la primera junta también ha sido un semestre bonito de aprendizaje y sigamos trabajando hay mucho que hacer y cosas muy interesantes muy creativas para el próximo año entonces felicidades a todos y que nos vaya bien a todos el próximo año muchas gracias nos vemos en la fiesta saludos